El político argentino es un chorro. La gente tiene que despertarse. Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. Nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo. Bueno, yo creo que la filosofía libertaria es antes una filosofía moral y una filosofía política que una teoría económica. No vengan a hablar de dictadura. Dejen de llamar pachos. Sostener que los libertarios son algo reciente sería como agarrar a las salchichas, esos misteriosos y simpáticos embutidos. Cambiarles el nombre a salchicharias y empezar a venderlas como un producto totalmente novedoso, aprovechando que nadie tiene la más mínima idea de qué están hechas. Bueno, con los libertarios pasa algo muy parecido, porque se aprovechan de nuestra falta de memoria para vendernos viejas ideas, pero con un nuevo envase. La corriente libertaria existe en la política estadounidense desde la segunda mitad del siglo XX, pero en los años de Trump la denominación cobró fuerza para diferenciarse del partido progre, entre comillas, los demócratas, entre comillas. Porque los demócratas allá son llamados popularmente liberales por su posición progresista en torno a los derechos civiles. Entre comillas. Ah, se me ha calambrado los dedos. Pero hoy libertario pasó a ser una etiqueta que aglutina a liberales clásicos, neoliberales, a narcocapitalistas, minarquistas, etc. Todos unidos en esencia por Adam Smith, quien en el 1700 inventó la idea de la mano invisible del mercado. O sea que el Estado no debe intervenir porque el mercado se autorregula. Un capo el mercado. La doctrina económica libertaria es básicamente liberalismo con otro nombre. Se basan en dos grandes escuelas económicas. La austríaca, donde se destaca Frederick von Hayek, un economista de comienzo del siglo XX, y por otro lado la Universidad de Chicago, desde donde impartió sus ideas Milton Friedman, un economista al que en estos últimos años presenta como una mezcla de Mick Jagger, Winston Churchill y una pizca de tatuores. ¿Qué decía Milton Friedman de estas cosas? Decía que aquella sociedad que priorice la igualdad por encima de la libertad, no va a conseguir nada de ambas. Las teorías de Friedman que hoy repite por todos los canales de televisión, gente de lo más variopinta a nivel capilar, no son ninguna novedad. Ya fueron aplicadas en la década de los 80 en Estados Unidos por Ronald Reagan y en Inglaterra por Margaret Thatcher. En nombre de la libertad lideraron un culto al libre mercado y al individualismo. En esos países se generó cierto crecimiento económico a costa de mayor desigualdad y un aumento de los indicadores de pobreza y desempleo, mientras fogoneaban guerras y dictadores que les aseguraban mercados internacionales. A Friedman le dieron el premio Nobel en 1976 y el año no es ninguna casualidad. Lo que los libertarios no cuentan mucho es que sus ideas ya fueron aplicadas por gobiernos de la región y tiene sentido que no lo cuenten mucho porque no es muy marquetinero andar reivindicando dictaduras. A menos que caigas en una escena a lo de Gómez Centurión. Y ahí... Llama la atención que ideas viejas ya aplicadas vuelvan con tanta fuerza y coordinación. ¿Quién está realmente detrás de este regreso? Mientras buscaba información sobre la forma de financiamiento de los grupos libertarios desde la redacción, la de mi casa, algo me llamó la atención. Muchos de los videos de charlas y entrevistas con las principales figuras del movimiento, Millet, Espert, Laje, etcétera, estaban auspiciados por un pequeño grupo de fundaciones. Muchas gracias a la Fundación Naman, gracias a la Fundación Libertad. Antes que nada, gracias a ustedes, a la Fundación Libertad. Gracias al patrocinio de la Fundación Atlas. Se agradece el nombre de toda la Fundación Libertad. Te quiero agradecer, educadío. Pueden buscarlo en el canal de YouTube de la Fundación Plus de la Libertad. Soy el director de la Fundación Friedrich Naman para la Libertad aquí en Argentina. Lo llamativo es la enorme cantidad de dinero que manejan estas fundaciones, que son prácticamente desconocidas para el público general, pero que funcionan como virtuales medios de comunicación, con consejos directivos muy numerosos, columnas periódicas de especialistas para un público fantasma, presencia en medios grandes y universidades privadas, charlas en hoteles cinco estrellas con toda la pompa, y encima consiguen oradores carísimos como Mario Vargas Llosa, entrevistado por Marcelo Longobardi, o notas exclusivas con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Aunque las fundaciones se entrecruzan y a veces comparten espacios y nombres con otras fundaciones de Latinoamérica, las que tienen más presencia en Argentina parecen ser la Fundación Atlas, que tiene oficinas en este edificio de Puerto Madero, y la Fundación Libertad, que se compró este tremendo edificio en la costanera de Rosario. No me quiero imaginar lo que deben ser esas expensas reguladas por la oferta y la demanda. Si uno entra a los sitios de estas fundaciones, ve que hay muchas empresas argentinas que figuran como, entre comillas, socias. La mayoría son entidades financieras y bancos, o empresas del agro, que evidentemente están muy comprometidos con la causa libertaria. Pero me llamó la atención que la Fundación Libertad, entre todas las empresas donantes, ubica en el lugar de privilegio de su página, la categoría platino, por encima de Vicentín, a una fundación llamada Atlas Network. Y esto es clave, tan clave que a raíz de notas que salieron en medios argentinos deben haberse avivado, porque hoy entras a la página y Atlas Network pasó del lugar de privilegio a directamente no figurar. La borraron. Suerte que ya teníamos la captura. Y por otra parte, la Fundación Atlas Argentina, que tiene un nombre sospechosamente parecido a Atlas Network, pone en un lugar destacado que el único premio que recibió en su historia fue de la Atlas Economic Research Foundation, que es de la Fundación Atlas Network. Y cuando uno entra al sitio de Atlas Network, se entera de que es una fundación de Estados Unidos con una presencia global, y entre sus filiales locales, pone efectivamente a la Fundación Libertad y a la Fundación Atlas, entre otras. Pero pará, ¿se trata solamente de una terrible falta de originalidad para elegir nombres? ¿O es que esta fundación estadounidense Atlas Network está atrás de las principales fundaciones libertarias argentinas? O las dos cosas. Explain how you discovered what the Atlas Network was and what it is doing. This is a relatively obscure think tank and foundation in Washington, D.C., but it's played an incredibly prominent role in taking the successful conservative strategies to push a hard-right libertarian policy agenda. You know, ideas like cutting taxes for the rich, privatizing industry and privatizing pension programs, deregulation and attacks on labor unions. Atlas Network es básicamente lo que los estadounidenses llaman think tank, o sea, grupos que se encargan de imponer ideas en la sociedad como si fueran bienes a través del lobby. Fue fundada en 1981 por el inglés Sir Anthony Fisher, en plena época de Thatcher, con el objetivo de esparcir la ideología del libre mercado por el mundo. Según sus propias palabras, el objetivo central era influir, pero manteniendo su presencia oculta. Así se explica que la Fundación Libertad los borre de la página y no se enojen. Así que atrás de los libertarios hay fundaciones argentinas con mucho dinero proveniente de empresas, y principalmente esta gran fundación estadounidense. Y lo que explica que Atlas tenga tantos recursos apuntados a Argentina es que el cerebro histórico atrás de la Fundación Internacional es obviamente un argentino. En ese día les vamos a contar quién es el argentino que está detrás de esta fundación, que a su vez está detrás de otras fundaciones que bancan a los libertarios. Pero lo bueno de esta campaña electoral es que nadie se va a poder dar por sorprendido. Por lo menos quien se quiera enterar de lo que pasa lo puede saber, y porque lo que se ve es que tanto del lado de Milley como del lado de Patricia Bullrich están diciendo casi brutalmente lo que van a hacer. Que lo quieran empaquetar como de cosa nueva, bueno, es como decía Nico Gutmann en ese excelente compilado sobre de dónde vienen los libertarios. Es un envase nuevo para ideas que se conocieron y que se usaron en la Argentina con un resultado por lo menos complicado. Así que vamos a repasar un poquito cómo se hizo posible, cómo es posible que vuelva disfrazado de novedad cosas que ya se probaron en la Argentina solamente porque ya no se dicen liberales o conservadores, sino que se dicen libertarios. Pero primero hay que tener en cuenta para qué las fundaciones ponen plata en los candidatos. Se llama lobby, muchachos, y si alguien no se enteró todavía de qué se trata el lobby, se pone plata a través de diferentes sellos que no son sellos de goma, son fundaciones, existentes, qué sé yo, pero se canaliza la plata, los grupos económicos canalizan la plata a través de esas fundaciones para que la plata le llegue a los candidatos que vieron que agradecen en los videos, agradecen a la Fundación Atlas y a otras fundaciones, y de esa manera pueden hacer sus campañas políticas. Claro, ustedes dirán, y esto es a cuento de filantropía. No, no. Los que ponen la plata la ponen por algo. Enseguida van a ver a qué se dedican los muchachos que financian estas fundaciones. Del mismo modo que son los que financian la Fundación Mediterránea que sostiene a Carlos Melconian. Ustedes vieron cuando Carlos Melconian presentó su plan económico, estaban detrás las fundaciones que son las que ponen plata en la Fundación Mediterránea, y después van a querer ser los ganadores del plan económico. En esto no hay mucho secreto. En Estados Unidos el lobby está reglamentado. Acá el lobby se hace así, de manera medio salvaje. El lobby en Argentina es bastante fuerte. Piensen que se habla mucho de lo que hay que cortar del presupuesto en la Argentina, ¿no? Del PBI que el FMI le exige a la Argentina un ajuste del 1,9. Bueno, ¿saben qué? 4,6 puntos del PBI es plata que el Estado deja de cobrar. ¿Y por qué la deja de cobrar? Son subsidios a diferentes sectores empresarios. ¿Y por qué le dan subsidios a diferentes sectores empresarios? Desde la política te dicen, bueno, porque queremos estimular esta actividad que es fundamental para el Estado. Pero cuando uno empieza a rascar descubre que en verdad esas exenciones impositivas, insisto, 4,6 puntos del PBI tienen que ver más con lobbies, con lobbies bien hechos, con candidatos financiados, con estructuras que bancan campañas electorales y que al final del camino cobran con esas prebendas. Fíjense si no el caso de Mercado Libre. El dueño de Mercado Libre se llama Marcos Galperín, vive en Uruguay y desde Uruguay primero apoyó a Macri, estaba acá, después cuando Macri perdió se fue a Uruguay. Bueno, desde Uruguay ahora se desilusionó de Macri y apoya a Javier Milei y critica los gastos del Estado, pero, gracias a una exención impositiva se ahorra millones, tanto que esto está en un juicio y el Estado le está reclamando ahora que no se escude en la ley de software para no garpar impuestos y que los garpe, pero mientras tanto critican los gastos del Estado. Digo, para esto sirve el lobby, para eso sirve canalizar guita a través de fundaciones, que esas fundaciones apoyen a los candidatos para que los candidatos a vuelta de correo un día terminen garpando los favores de los que les pagaron para la campaña electoral. Hablando de campaña electoral, porque digo, no solamente Milei tiene las fundaciones que lo apoyan, también Patricia Ur, tiene estas fundaciones, la de Patricia Ur quedó un poco desprolija, recuerden, porque ahí le borraron el celular a Milman, y después vamos a hablar un poquito de en qué quedó esa historia, porque, ojo que parece que Brenda Uliarte va a hablar esta semana y va a decir algo interesante, pero les decía que respecto de fundaciones y de campañas, la campaña electoral esta, todos dicen lo que piensan y lo dicen de manera desembozada. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que digan lo que van a hacer y la sociedad, además los votes, porque piensen que si uno suma los votos de Milei y los de Patricia Ur, está arriba del 50% de los votos de la sociedad, que están, le están diciendo que van a cortar, que van a hacer ajustes, es raro que el ajuste se convierta en algo seductor para las sociedades. Históricamente, por lo menos en Argentina, alguien que decía que iba a hacer ajustes, la gente le escapaba porque sabían que esto representaba que lo que venía era peor. No, no, ahora dicen que van a hacer ajustes. Tanto es así que hasta el propio Jaime Durán Barba se horroriza de lo que está haciendo Patricia Bullrich en la campaña electoral, recuerden Jaime Durán Barba, el gran publicista del macrismo, por lo menos, allá cuando en 2015 ganan las elecciones, era el tipo, el cerebro que pensaba las ideas con las cuales Macri tenía que seducir al electorado y lo logró. Se horroriza de la campaña de Patricia Bullrich porque dice que nunca vio que una campaña electoral se hiciera prometiendo sacrificios. Entonces uno dice ¿cómo es posible que los dos candidatos, tanto Milley como Patricia Bullrich, que prometen recortes, sacrificios, hayan convencido al electorado? La respuesta es muy simple, es por la inflación, por el desastre que ha hecho el peronismo que no entendió la gravedad de la inflación, pero, escuchen primero Durán Barber y volvemos con lo que el peronismo no comprendió de la inflación. Lo que tendría que hacer justo sobre el cambio es demostrar o decir que con su gobierno la gente va a vivir mejor. ¿Y cómo ve la campaña de Patricia Bullrich? Diciendo que la gente va a vivir peor. Y tú lo que ofreces es que habrá ajuste, que habrá que sufrir. Algunos economistas de la campaña de ella dicen que lo que viene va a ser terrible si es que ellos gobiernan. Todos los pobres tendrán que pagar cuatro veces más los servicios. ¿Quién vota por eso? Es una campaña masoquista que en la antigüedad, o sea, hace diez años de antigüedad, no funcionaba. Menos no funcionaba ahora en que vivimos en una sociedad completamente lúdica, en que los viejos valores del ahorro, el sacrificio, el ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa desaparecieron. Mi impresión es que lo más probable es que lleguen terceros. Mira, yo trabajo en esto toda la vida, en pensar la política, en campañas electorales. Nunca había alguien que ofrezca ajustes y sacrificios y gane las elecciones. Bueno, ahí lo dice Durán Barba, que nadie lo podrá acusar de peronista o de simpatía con masa. Es Durán Barba, el hombre histórico consultor político del PRO, que está diciendo, muchachos, se equivoca, Patricia Burrich, haciendo una campaña electoral que pida y ofrezca sacrificios, o sea, que ofrezca ajustes. En el caso de Javier Milley, cuyas ideas económicas no difieren mucho de las de Burrich, es una cuestión de matices, en el caso de Javier Milley, lo que Javier Milley hace es buscar una especie de utopía retro, una nostalgia retro de los tiempos del menemismo con la dolarización que evoca la convertibilidad, que evoca aquella época, que no fue muy larga, en la cual un peso valía un dólar, pero a su vez ese, a veces ganaba guita y esos dólares eran muchos en comparación. Eso fue una burbuja, que después algún día hubo que pagar la fiesta y ya se sabe cómo terminó en el 2001, pero hay esa idea de anclarse, de cerrarse y ofrecer como ilusión de sociedad la convertibilidad de los años Menem Cavallo, parte, y es lo que está logrando que Milley le esté ganando, por lo menos en las encuestas a Patricia Bullrich. Mientras Bullrich ofrece y promete ajuste y sacrificio, Milley dice no muchachos, vayamos, volvamos a la dolarización, volvamos a algo parecido a la convertibilidad aquella donde un peso en un dólar, claro, un peso en un dólar después que le hubieran sacado tres ceros y que es algo parecido, ojo, es lo que está pensando Milley, por lo menos eso es lo que insinúa en un acto en el Luna Park, cuando ganó las PASO, si el dólar sigue subiendo y llega a mil, bueno, puede ser un momento para decir, bueno, mil pesos se equivale a un dólar y arrancar desde cero con una especie de nueva convertibilidad, eso, ya sabemos, dura un tiempo, pero después ya sabemos cómo también estalló, ¿por qué? Porque la convertibilidad terminó en una bruta recesión y esa es la disyuntiva que hay hoy, el gobierno de Alberto Fernández pos pandemia, pos macrismo, que también venía de una inflación con recesión, apostó todo a reactivar la economía y no entendió la gravedad de la inflación, a ver, no hay que irse muy lejos para entender la gravedad de la inflación, muchachos, Lula y Dilma nunca se les escapó la inflación, Evo Morales nunca se les escapó la inflación, Bolivia hoy tiene una inflación no sé, creo que del 3% anual, después están los otros modelos más conservadores, Paraguay, Uruguay, Chile, pero digo, modelos de gobiernos redistributivos similares a los del kirchnerismo, nunca se les escapó la inflación, Evo Morales, Lula, no tuvieron la inflación y es el día de hoy que Lula tampoco tiene problemas de inflación, la inflación es lo que arruinó el prestigio político del peronismo y hoy lo ha puesto contra las cuerdas, entonces ahí uno dice, bueno, ¿por qué no se dieron cuenta de esto? y la verdad que no, todavía no hay una buena explicación histórica de por qué Cristina en un momento dado no prefirió insistir en la reactivación y no le dio bola a la inflación creciente que fue uno de los factores que hizo que Scioli pierda contra Macri, pero también Alberto Fernández insistió en la reactivación y no le dio bola a la inflación, esa idea de poner plata en el bolsillo de la gente que era la que defendía Daniel Arroyo en un momento dado, la salida del macrismo después se terminó convirtiendo en una trampa porque los grupos económicos sabiendo que había plata en el bolsillo de la gente aumentaban los precios y así estamos como estamos. Pero la cuestión de las fundaciones no es gratis. Si uno ve el discurso promedio, el discurso de Javier Milley y ve qué es lo que defienden las fundaciones que lo apoyan va a haber muchas coincidencias contra, lo decía el documental de Nico Gutmann, contra el discurso de género, contra una serie de cosas que tienen que ver con las sociedades un poquito más liberales, pero también contra el Papa. Síndrome 1933 que narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar y no encontraban quien llevara adelante las cosas y fue Fon Pappen el responsable de esto que presentó un político nuevo que hablaba lindo que sedujo a la gente se llamaba Adolfo y todo el mundo bueno probemos con este que nadie lo conoce no conocemos sus raíces no conocemos su convicción y todos votaron a Adolfito y así terminamos ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores en historia por eso mencioné síndrome 1933 o sea Adolfito ¿no? o sea yo le tengo pánico a los salvadores de la patria entre comillas un político que no tenga historia es un político de laboratorio una buena persona pero yo quiero ver tu camino quiero ver tu historia un muchacho no se casa con una chica sin historia una chica no se casa con un muchacho sin historia quiere conocerle la familia de donde viene entonces en la política ¿cuál es tu historia? ¿cuál es tu pertenencia? la pertenencia bueno luego de estas palabras del papa este fue el tweet de Javier Mille claro todavía no era no había ganado las PASO pero este fue en 2019 Fontifex es el el twitter del papa aquí suro sos un solete mal cagado siempre del lado de los asesinos empobrecedores y son rojos y después te haces el canchero y fustigas a todos los que están del lado de la ciudad de la libertad sos el representante del maligno sentado en el trono de la casta de Dios esto es gratis no coincide con la crítica por cierto en otras palabras que solía ser Donald Trump al papa ustedes dirán bueno esto es el 2019 ahora Mille está más tranquilo porque es candidato a presidente si si pero las críticas al papa no cesan escuchen de esto que es de esta semana es alguien que considera que la justicia social un elemento central de de su visión y eso es muy complicado porque la justicia social que es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra entonces implica dos cosas una es un robo y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos es decir avalar la justicia social es avalar el robo por lo tanto es un problema que está violando los 10 mandamientos avalar la justicia social es avalar el robo uno dice che pero como retrocedimos tanto en la ciencia política para que un candidato a presidente el que sacó más votos en las PASO pueda decir esto y haya sacado más votos en las PASO a ver lo que acá se llama justicia social es una de las cuestiones fundamentales del estado de bienestar en todo el mundo en Europa digamos buena parte de los estados de bienestar incluso cuando los administran conservadores consideran que la salud pública la educación pública cierto grado de servicios sociales redistributivos a partir de los impuestos son la base de una sociedad que no sea salvaje cuando uno baja la guita en manos del estado la sociedad se pone más salvaje miren algún día les voy a traer un documental muy divertido que se hizo sobre qué pasó cuando un grupo de libertarios ganó un municipio en un estado al que limita con Canadá que se llama Seattle bueno en qué terminó en que recortaron tanto los impuestos recortaron tanto los impuestos que había menos plata para los policías y menos plata para los bomberos en qué terminó en que fueron se tuvieron que ir porque los osos que bajaban del bosque como no había tan poco plata para la recolección de residuos terminaron hackeando la ciudad y terminaron echando a los libertarios pidiendo por favor que volvieran los bomberos que volvieran los policías que volvieran que volvieran el servicio de recolección de residuos que era lo que se pagaba con los impuestos de ese lugar los impuestos bien utilizados obviamente hay gasto político hay delirios hay mal gasto ya se sabe pero los impuestos sirven para esto para hacer que la sociedad sea menos salvaje sea menos selva ¿quiénes le contestaron a mi ley? bueno obviamente le contestaron los curas ¿qué curas? los curas villeros el papa francisco es para nosotros y para toda la grey católica aquel que guía aquel que ilumina aquel que inclusive con su palabra llega al corazón de personas que no son de nuestra religión y sin embargo en este tiempo ha recibido agravios y alguno preguntaba ¿y por qué no lo dijeron antes? es que es indigno del candidato decir las cosas que se dicen decir que la justicia social que se cree la mierda de la justicia social disculpen la palabra cuando la justicia social parte del evangelio parte de la doctrina social de la iglesia cuando es el amor al prójimo y no como señala la envidia y el rencor a ver todo lo que yo les cuento sobre la ultraderecha es sabido y se ha probado y ha salido mal en la argentina pero que pasa los años de deterioro el fracaso del gobierno de Alberto Fernández del progresismo impotente no haber entendido la gravedad de la inflación no haber entendido que había que poner un punto a los propios fíjense lo que le está pasando a Capitanich en el Chaco por no haber entendido que había que frenar a los movimientos sociales extorsivos que tenían de rehenes agentes en los barrios que sacaban la guita al Estado y la utilizaban en beneficio propio que supuestamente construían casas para los desocupados pero terminaban teniendo camionetas 4x4 patotas propias como para matar a una piba y hacerla desaparecer no haber entendido esto lo tiene a Capitanich ahora vamos a ir al Chaco a ver que está pasando con las elecciones contra las cuerdas contra Juntos por el Cambio y esto es lo que se fue verificando en diferentes provincias no haber entendido no haber cortado con los impresentables desde el bando propio es lo que le está provocando al peronismo que el peronismo esté hoy contra las cuerdas no haber entendido que había que haber equilibrado un poco las cuentas públicas porque el FMI te tenía agarrado del cuello no haber entendido todo eso es lo que tiene acorralado el gobierno los ultraliberales siempre existieron en el espectro político argentino el problema es que no crecían no es que salieron ahora son nuevos no, siempre existieron siempre tuvieron tuvieron su prédica tuvieron siempre hubo gente que defendió a los militares como Victoria Villarroel siempre existieron pero eran marginales el problema es que ahora por lo menos lo nuevo es que ahora son centrales y como logran esa centralidad la logran después del desprestigio que le ha generado el gobierno de Alberto Fernández no haber entendido la magnitud corrosiva de la inflación piense que esta semana por ejemplo esto lo cuenta a 24.com hoy temprano Brenda Uliarte pide declarar contra Gerardo Milman en la causa del atentado contra Cristina Quiena su abogado Carlos Tellin dejó trascender que a Brenda Uliarte y se supone que a sus muchachos también les pagaban 6 mil pesos desde el entorno de Gerardo Milman o alguien vinculado a Gerardo Milman recuerden Gerardo Milman que era el jefe de campaña de Patricia Bullrich hasta antes del atentado contra Cristina y que lo descubrieran hablando en el bar Casablanca al lado del congreso diciendo cuando la maten yo voy a estar camino a Pinamar supongamos que todo esto fuera un mito urbano pero sus secretarias no quisieron presentarse a la justicia y después por las dudas todos borraron los celulares ¿dónde? en una fundación en la fundación de Patricia Bullrich pero fíjense esto hubo un atentado contra la vicepresidenta y está la crisis que hay en la Argentina que nadie se horroriza de esto nadie se horroriza bueno también si Brenda Uliarte le pagaba a Milman bueno Milman entonces la justicia no quiere investigar no pasa nada ¿por qué no pasa nada? ¿por qué no hay un mayor grado de horror y de estupor frente a esto? porque el deterioro del gobierno hace que todo 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 quede opacado por la bronca que genera en la gente la inflación el gobierno se jacta y dice bueno pero nosotros queramos una cantidad de puestos de trabajo ahora hay laburo sí, sí pero el laburo no rinde y esto pone a la gente de tan mal humor de tan pero tan mal humor que esas ideas que eran marginales ahora vuelven y vuelven de una manera increíble eso sí lo bueno o lo malo es que ahora ya no se esconden Nico, pará pará perdón entonces vos me estás diciendo que hay una fundación estadounidense poderosísima posiblemente de las más grandes que financia libertarios en todo el planeta y que atrás de esa estructura gigante hay un argentino si te estoy diciendo eso perfecto quería que quede claro creo que mi principal talento es básicamente es el network ayudar a trabajar en redes en descubrir oportunidades sin poner gente con talentos para producir ideas y gente que gustaría apoyar ciertas ideas y ponerlos en conjunto Alejandro Chafuen se mudó a la ciudad de Washington donde amasó una gran red de contactos y recibió el cargo de presidente de Atlas Network de mano de su propio fundador y ejerció como líder supremo de Atlas desde 1991 hasta 2018 y en ese periodo se encargó de expandir las ideas libertarias por todo el continente solo por dar algunos ejemplos que lo pintan de cuerpo entero se refiere a la última dictadura militar argentina como el momento en el que el comunismo quiso tomar el poder solo eso siempre defendió a Donald Trump por considerarlo un paladín en la lucha contra el Estado en 2019 sacó un artículo de la revista Forbes elogiando a Bolsonaro y sosteniéndolo como el mejor líder de la región y usa unas corbatas más bien polémiquísimas y Chafuen ¿de dónde saca el dinero para financiar a los libertarios argentinos? ¿se abrió un mercado pago? ¿o esa aplicación para que te compren cafecitos? pues no mi cielo según una investigación de Greenpeace y otra del medio The Intercept Atlas Network estuvo siempre financiada por los lobistas conservadores más famosos de Estados Unidos los hermanos Koch de los cuales uno falleció en 2019 históricamente los Koch son los multimillonarios que más plata ponen en el lobby político estadounidense y se les atribuye haber hecho virar a la derecha al partido republicano Greenpeace define a Atlas Network como el frente político de los hermanos Koch para difundir ideas negacionistas del cambio climático en la región es que la familia ganó su fortuna en el petróleo y las llamadas energías sucias así que con toda la lógica defienden las ideas de un mundo conservador donde cualquier cambio es una amenaza a sus intereses así que obviamente niegan el cambio climático se oponen al feminismo por considerarlo marxista y su principal enemigo es el estado con sus regulaciones e impuestos ah pero estos Koch piensan idéntico a Spert Millet y el resto de los libertarios estas casualidades mira piel de gallina el grupo Koch influye abiertamente en la política estadounidense pero secretamente en el resto del mundo porque saben que su nombre puede ser medio piedra así que en vez de operar con su organización lo vista más conocida Heritage Foundation operan a través de Atlas Network aunque en el sitio de la Fundación Argentina Atlas aparece directamente el nombre Heritage y Alejandro Chafuen este que se heritagea encima el que escuchó el mensaje es la Fundación Heritage ¿por qué? porque tiene más de medio millón medio millón de donantes y miembros en todo Estados Unidos me tengo que sentir optimista con las fuerzas que tenemos hoy en día podemos ganarles a las fuerzas de la opresión estatal del intervencionismo la información es urgente y nos lleva a lo que está pasando en las elecciones en el Chaco porque se están conociendo los cómputos los primeros cómputos y lo que se ve es una victoria que lo puede dejar ya en primera vuelta en la gobernación al candidato justo por el cambio Leandro Esdero en ese búnker está Gaby Prosper y Gaby querido ¿cómo te va? contanos ¿cómo te va Rolando? exactamente todavía no van 40% de las mesas escrutadas sin embargo el clima acá es de euforia porque ya según los datos que hay hasta este momento lo ponen a Leandro Esdero con 46 y pico por ciento de los votos escrutados como virtual gobernador de la provincia de Chaco pero claro hay que esperar todavía hemos llegado a la mitad de los votos escrutados exacto aclarémosle a la gente que el sistema de elecciones en Chaco dice corregime si me equivoco Gaby que el que pase los 45 gana en primera vuelta exactamente es idéntico al sistema que se utiliza a nivel nacional 45% más uno es gobernador de la provincia es decir es una elección que se está dando bien polarizada muy diferente a lo que ocurrió en las PASO Rolando porque el tercero en discordia Gustavo Martínez el actual intendente de resistencia está muy lejos tanto del gobernador Capitanich como de Leandro Esdero es una situación bipolarizada aquí podrían contarse voto a voto las diferencias y ahora lo que hay que ver es si Esdero gana en primera vuelta o si van a un balotaje ¿por qué? porque a medida que va avanzando el escrutinio se va acercando cada vez más Capitanich justamente a la posición de Esdero pero claro si Esdero llega a tener más del 45% de los votos por más que él desciende ahora del 46 y pico por ciento que tiene se convertirá automáticamente en gobernador por eso es muy importante el conteo voto a voto porque Capitanich está a menos de 7 puntos de ventaja o sea necesita que Esdero no sume 45% o sea está en todo caso a un punto 37 de ir al balotaje Capitanich y te digo que va a pedir el escrutinio definitivo sí Gaby repitime no se te escuchó no necesita que Esdero descienda de ese 45% pero si uno sube el otro baja en una elección tan polarizada si Capitanich sube el otro baja automáticamente digamos no creo que exacto por más que sea en diferente a diferente velocidad ahora los votos escrutados son de 40,36 está llegando a la mitad pero bueno hay que esperar para ver cuál es la tendencia claro con un punto de diferencia lo que te decía es que lo que casi seguro te digo que va a ser Capitanich y si el escrutinio definitivo para ver si puede ahí acortar la diferencia porque la diferencia es exigua es muy 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 pequeña para poder tener la posibilidad de ese balotaje hoy a ver es irreversible ya está perdió ahora perdió la primera vuelta supongo la perdió ahora lo que hay que definir es si va a haber una segunda y por eso te digo si lo que cierran es un puntito 30 vos en un escrutinio definitivo lo podés ¿sabés cuántos votos pueden ser? no 5 mil por eso en un escrutinio definitivo nos van a contar de a uno abriendo abriendo urnas ahí estamos con 42 con 46 acaba de subir el conteo y está en 46 38 a 39 86 sería la recuperación de la UCR desde el 2003 cuando Rosny Kich era el gobernador después de Rosas que lo había suplantado y se termina el poderío de PJ hay que decir que en el Chaco hubo bastante alternancia en el poder del 93 adelante no pero alternancia sí en hombres Capitanich después estuvo no me acuerdo el que él dejó Basilev que ahora es candidato Basilev Ivanov pero bueno es la vuelta del radicalismo una provincia que sería la quinta provincia gobernada por el radicalismo algo que no ocurría desde el 2001 y no sé si que no gobernaban 5 provincias no pero no sería el radicalismo algunas son del PRO otras son los radicales tenés Morales tenés Morales en Jujuy tenés Chaco ahora Corrientes tenés Santa Fe tenés Corrientes y me está faltando una San Juan San Juan San Juan es PRO Mendoza Mendoza 5 ahí está en las 5 es algo que te termina el PRO con esto y tenés San Luis y San Juan ¿dónde está todo esto? bueno en San Luis y San Juan no no pero si me pongo a poner el peso de una alianza la UCR tiene 5 gobernadores a ver espera que vamos a tomar contacto con Cecilia con esa que está en el búnker de Jorge Capitanich Censi ¿cómo te va? muy buenas noches Rolando muy buenas noches a todo el equipo es así estamos en el búnker del frente chaqueño hay una gran expectativa hay medios locales nacionales pero la realidad es que hay que ser prudentes con la información como bien decían ustedes ahí en el piso y decía Gabriel si bien hay casi 900 mesas escrutadas y hay sin escrutar más de 2.000 mesas o sea son muy pocas las mesas que hay sin escrutar es por eso que hay que ser prudentes y tenemos que esperar por lo menos que haya un 50% un 60% de las mesas escrutadas eso va a dar una tendencia definitiva digamos exactamente estiman que alrededor de las 10 de la noche va a haber una tendencia definitiva de Rolando en este búnker va a llegar el gobernador Jorge Capitanich alrededor de las 10 de la noche en principio era las 9 de la noche pero como se atrasó el conteo de votos se atrasó también la llegada del gobernador Capitanich también había un leve rumor de que podría estar llegando Alberto Fernández a la provincia para acompañar al gobernador Capitanich pero solamente es un rumor por eso digo hay que ser prudentes con toda esta información porque hay muy pocas mesas escrutadas si en la provincia del Chocao había alrededor de un millón de electores habilitados para participar en estas elecciones y solamente votó el 68% del electorado afuera de este búnker se encuentran rolando alrededor de 100 militantes que esperan la llegada de las autoridades del Frente Chaqueño también recordarles que hay 7 frentes que están participando en estas elecciones los principales como bien decían ustedes son el Frente Chaqueño Juntos por el Cambio y el Frente Ser que el Frente Ser pertenece al actual intendente Gustavo Martínez quien cuando votó en el día de hoy a las 9 de la mañana aquí en Resistencia dijo que espera que estas elecciones pasen a un balotage claro Ceci te agradecemos mucho el contacto gracias muchas gracias Rolando y vamos a otra información urgente atención porque hay problemas en el mercado central y bueno dicen que podría peligrar el abastecimiento de verduras Diego Nicolás está en el mercado central Diego ¿cómo te va? Hola Rolando buenas noches sí aquí en el mercado en el mercado central bueno ha habido problemas durante toda la jornada porque de hecho hay cooperativas que están realizando las tareas que estaban en una especie de conflicto en este lugar con los distintos productores pero claro a medida del transcurso de la tarde se fue acomodando un poco la situación las personas que estaban haciendo un reclamo por ajustes salariales fueron negociando con los titulares de cada una de las naves y poco a poco se fue restableciendo la situación o sea que mañana abastecimiento normal a las verdulerías en el día de mañana se pueda tener abastecimiento para aquellos comerciantes que no tenían en este lugar la posibilidad de obtener sus productos pero bueno la información de último momento este conflicto estaría empezando a solucionarse vos ves que habría entonces abastecimiento normal en las verdulerías mañana ahí bueno tenemos un problema se cortó el retorno pero bueno quedó claro lo que nos contaba Diego Nicolás abastecimiento normal entonces para las verdulerías mañana hubo durante todo el día incertidumbre sobre qué podía pasar en el mercado central ¿qué era el conflicto Hernán? básicamente a ver la organización del mercado central el mercado central determina que una cooperativa en una nave determinada es la que hace lo que baja los bultos básicamente habían acordado un incremento del 25% el primero de agosto claro después de las paso y con el salto del tipo de cambio y demás varias de las cooperativas había quedado 60 pesos el bulto bueno lo que lo llevaron a 100 arbitrariamente a 120 nadie les pagaba lo bajaron a 100 lo bajaron a 80 pero estaban en conflicto desde ese momento y estaban reclamando justamente un ajuste ¿cómo enloquece la economía a la inflación? lo que pasa que es un sector donde en ese acuerdo entre la nave digamos entre los que trabajan en la nave los productores y las cooperativas no interviene el mercado central es decir el organismo ¿no? está desregulado por decirlo de algún modo todos acuerdan entre ellos entonces yo te diría que hoy hay un principio de acuerdo vamos a ver qué pasa mañana pero el Dios dirá puede seguir en algún momento porque no en principio no hay nada escrito yo repasaba un poco la página del mercado central está caída no logro encontrar cuál ha sido finalmente el acuerdo al que han llegado hoy que si te digo no es para todas las cooperativas porque lo que había pasado con estos incrementos de las cooperativas es que lo habían hecho de manera en consulta no en la mesa de diálogo que habitualmente funciona en el mercado central por eso digamos algunas cooperativas se habían despuntado por la propia y habían generado este conflicto hay que ver entonces qué pasa con las verduras te decía Diego ¿se restablece entonces no va a haber problema de abastecimiento de frutas y verduras mañana? claro sí durante toda la jornada fue complicada la situación hasta que fueron negociando quedaba una sola de las naves que era la nave número 7 ante la posibilidad de que esto no se reanude a ver le quiero preguntar a uno de los productores ¿se ha restablecido ya está todo normalizado en todas las naves? no sé si en todas las naves pero por lo menos nosotros el 7 quedaba con problemas el 7 quedaba con problemas que recién me estaban diciendo que estaban tratando de solucionar pero ya casi estaba ya estaba solucionado todo bien entonces esa es la situación Rolando se ha hecho un acuerdo salarial hacía varios meses que las cooperativas desde abril me dicen que las cooperativas y los trabajadores que hacen la descarga no actualizaban el tema salarial y por eso se produce entonces este conflicto justo un día domingo cuando se tiene que restablecer la actividad semanal o sea que mañana podemos ir a la verdulería Diego te agradezco el contacto yo tengo un presentimiento ¿qué? mañana llueve la verdura estoy seguro ¿se va seguro? estoy seguro no llueve no llueve bueno llueve no llueve si hole llueve más meta ¡Suscríbete! 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 Este episodio sucedió la semana pasada. Lo más curioso es que los dos delincuentes que ustedes ven ahí, llevándose la camioneta Ford, fueron detenidos. Sin embargo, fueron soltados porque para el juez que intervino en la causa, faltaban pruebas como para estar seguro, porque no se los podía identificar, porque tenían casco, y bueno, prefirieron soltarlos en beneficio de la duda. Diego Kravitz es secretario de gobierno del municipio de Lanús, es candidato a intendente, además de Juntos por el Cambio. ¿Es así como lo conté? Es así, es uno de los tantos casos en los cuales se logra dar con los culpables y automáticamente sale el libro. Uno de los tantos casos. En una semana nosotros tuvimos varios casos, lo que motivó una presentación nuestra de pedido, yo diría casi de auxilio, ¿no? A los jueces y a los fiscales de que transparenten la sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muestren por qué liberan a los detenidos. Porque si no nosotros, por más que pongamos más policías, más cámaras, más armas no letales, es imposible trabajar. Pero de verdad, llegamos a un punto que es imposible. Yo recuerdo que vos me has contado en un momento dado que tenías más o menos identificado que los ladrones eran varones y mujeres, alrededor de mil en tu municipio, y que los tenías más o menos identificados, y que muchas veces cuando lo detenías a uno te decías, chis, pero si este lo detuve hace un tiempo, y otra vez está libre. Lo detuve infragante y otra vez está libre. Pero déjame contarte, los dos casos este año más terribles que tuvimos, obviamente, fueron los que terminaron con la muerte. Morena Dominguez. Morena es uno, y otro vecino de Remedio Escalada que también mataron. Son los dos casos de homicidio en ocasión de robo que tuvo Lanús en el año. En el primer caso, los detenidos tienen condenas previas, tienen detenciones posteriores, y sin embargo estaban libres. La banda que ranchaba con esos, en el caso de Morena, algunos tenían hasta 30 detenciones. 30 detenciones. Y están todos libres. En el caso... Bueno, ahora vamos. Déjame tener con el caso de... El peor es el caso de Arnoldo que salió a pasear al perro, entró, se le metió un delincuente atrás de él, y lo termina matando a cuchillazos en la casa, dentro de la casa. Ese delincuente había purgado seis años en Sierra Chica. Después tuvo cuatro causas más. Este año lo atraparon dos veces. O sea, tuvo cuatro causas más y no lo volvieron a meter preso. Y este año, no hace diez años, este año lo agarraron por robo y por tentativa de robo. En cualquiera de los dos casos, solamente con haber hecho un procedimiento simple, que es ver los antecedentes, y no soltarlo antes de hacer todos los temas... Ah, pará, ¿podés decir que no ven los antecedentes? No, no los ven. Los sueltan antes de verlos. Un fiscal ve, detienen al hombre, la policía le dice, lo encontramos con un arma y suponemos que iba a robar. ¿Y los sueltan? Sí. Literal. Así. ¿Sin estar 24 horas? Ni dos horas por ahí. Entonces, ¿yo qué digo? Algo, pero simple, con humildad, y lo pido con humildad. Nosotros somos el poder político. Después están las fuerzas de seguridad y después está la justicia. Los tres juntos somos los que tenemos que brindar el servicio de seguridad a los vecinos de, sobre todo el conurbano, que es quien más sufre. Nosotros, los políticos, cada dos años, cada cuatro años, el vecino va, vota y dice, bueno, me gusta o no me gusta. La policía, la fuerza de seguridad, tiene un sistema muy fuerte de autopurga, digamos, de asuntos internos, de control, inclusive de fiscalías especializadas, etc. El Poder Judicial, a nadie le importa. O sea, a nadie le importa mostrar qué hacen, no lo muestran. Entonces, yo simplemente digo, muéstrenme. Salvo, salvo, y esta es una teoría muy particular, que funciona o por motor a escándalo o por motor a muerto. Cuando hay un muerto dicen, che, bueno, vamos a ocuparnos del caso. Pero si no hay un muerto, siga, siga, entran por una puerta y salen por la otra. Sí, pero es el muerto mientras está el foco de las cámaras cerca, porque si no nos pasa... Pero te das cuenta que no es nuestro laburo hacer eso. Pero fíjate el caso Morena, el caso Morena, la detención de los dos que terminaron preso inicialmente, de los cuales con certeza para mí son los dos que cometeron el delito, se produjo a las dos horas de la muerte, del fallecimiento, del asesinato de Morena. En el caso del otro vecino, fue a las cuatro horas. O sea, los dos casos se resolvieron muy rápido. Ahora, en el caso Morena... Se resolvieron rápido porque estaban identificados a través de cámaras de seguridad. Sí, por todo, porque funcionó bien las cámaras, la policía, todos estaban... En ese caso, vos, junto por el cambio, policía bonaerense de Berni. Pero todos funcionamos porque estamos todos atentos para tratar de hacer las cosas. O sea, que ahí no hay diferencia política. No, nosotros trabajamos todos juntos y tratamos de hacer lo mejor posible. Ninguna diferencia política. Ahora, en el caso de Morena, mientras estaban las cámaras, los dos detenidos, procesados, se fueron las cámaras a los 20 días, uno está libre. Uno está libre. Por los dichos de los dichos, de los dichos de gente que es familiar del detenido, de gente que es parte de la banda, de gente... Pero está libre. ¿Cómo está libre? Está libre. Está libre. Y si se llega a demostrar que es culpable, no lo vas a encontrar nunca más. ¿Por qué? Porque se va a ir, se va a ir. Con toda lógica, el tipo no va a aparecer. ¿Es verdad que apareció una huella digital? Sí, apareció el día uno. El día uno. ¿Y de esa es del tipo que está prófugo ahora? No, no, no. Porque hay dos prófugos. Va a haber dos prófugos. En realidad hay un prófugo, que es el de la huella digital, que al momento del hecho, o a las pocas horas del hecho... Ah, pero los que iban en la moto eran dos. Por eso. A las pocas horas del hecho, el que aparece la huella digital en la moto estaba detenido en capital. Estaba detenido en capital. ¿Ya estaba detenido en capital? Estaba detenido en capital. Transcurre una determinada cantidad de tiempo, mientras se ve lo de la huella y qué sé yo, la fiscal interpreta que esa huella es del otro que estaba en la moto ese día, y no lo que dice un testigo presencial que ve a los dos en moto y son los dos detenidos. Ahora, son los dichos de los dichos. Y mientras tanto, si la fiscal... Pero ¿cómo le creen más a los dichos que a una pericia? No sé. No, no sé. Pero si no lo sabes vos... Pero no lo sé porque... Pero justamente no lo sé, por eso pido, otra vez, transparentar el tema de las sentencias judiciales que liberan detenidos. Porque si no es imposible, imposible darle una respuesta... Yo venía para acá y una señora me escribió de que... También el remedio de escalada tiene un problema de inseguridad tremendo, como en muchos lugares que tenemos en el distrito. Me pide un patrullero en la esquina. Yo ya compré 95 móviles. Puse 1.100 cámaras. Si te voy a poner un patrullero por esquina y poner una cámara por cuadra para contener... No tiene sentido. Para contener a mil delincuentes que tengo en el distrito, pero es insólito. O sea, yo tengo 550.000 habitantes del Aro que viven mal, barra muy mal, por mil tipos que la justicia reiteradamente da vuelta para no dejarlos detenidos. Entonces, discutamos por qué no están detenidos. Pero ahí yo te digo algo. También la responsabilidad... Digo, el procurador, el jefe de los fiscales, el que le ha las instrucciones, es un nombre de Cambiemos, es Conte Gran. Entonces, acá hay algo que está... O sea, no es solo zafaronismo. Yo lo que digo... Mirá, no voy a entrar con polémica de nombre y apellido de ninguno, pero sí hay una corriente que atraviesa en la justicia de la provincia de Buenos Aires, en muchos casos en los fiscales, que entró de la mano de la corriente garantista. Que entienden que acusar no es bueno. Solamente acusan cuando hay un tema político. Solamente acusan cuando hay un tema político. Por eso funcionan bien contra los enemigos políticos de los que están en contra de su pensamiento. Punto. Hasta ahí funciona. Después todo lo demás es, dale que va. Y corre, y corre. Y eso está muy atravesado, sobre todo en Lomas de Zamora. Pero hay un principio básico de las sociedades que quitan de circulación a los tipos que son peligrosos. Bueno, este no funciona acá. Acá no funciona, pero no funciona para nada. Mirá, te cuento un caso de hace seis días. Control policial. Pasa un gol, el gol no quiere parar, empieza una persecución. Empieza en Lanús, termina en Lomas. Treinta cuadras de persecución. El gol termina chocando contra un póster. Detienen a las personas que estaban adentro del gol. Tenían adentro zapatillas, guantes y herramientas para hacer cortes, por ejemplo, de candados o barretas, etc. Una entradera, va. Bueno, de mínima, si vos te eludís un control policial treinta cuadras, es una resistencia a la autoridad. De mínima. Bueno, la fiscalía ordenó la averiguación de ilícito, lo caratuló, averiguación de ilícito, ordenó la inmediata detención de los que estaban en el auto, le devolvieron el auto y las herramientas. O sea, por ahí esa noche hicieron la entradera. O sea, que, a ver, lo mínimo que se puede decir es que la justicia, si entendida, no colabora con la prevención. La justicia, si entendida, es parte hoy del problema. Y por ahí, a ver, a mí esta semana me costó pelearme con amigos míos, yo creo que hay fiscales buenísimos, jueces buenísimos, y también hay más o menos, y también hay malos. Lo que me parece a mí es que, por lo menos, hay que transparentar cada uno en sus actos, qué está haciendo cada uno para... Pero además son documentos públicos, ¿por qué no se puede acceder a ellos? No, no te los quiero mostrar. No, no te los van a mostrar. No te los van a mostrar. ¿Qué, un acta por el cual se libera un chorro, es un documento secreto? Según lo que dicen ellos, es solamente para las partes. A mí me hicieron un comunicado de la asociación de... Sí, sí, eso te iba a decir. Hablando de ganar amigos. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, ante declaraciones públicas recientes, recuerda que nuestro medio dirige la división de poderes en el marco del Estado Constitucional de Derecho, hasta ahí, nada, lugar común. El Poder Judicial no tiene ni acepta la obligación de informar de las decisiones en ningún estamento de los poderes ejecutivos locales, ni al Poder Ejecutivo Nacional cuando no son parte de las causas tratadas, o deben tomar medidas derivadas de las decisiones jurisdiccionales adoptadas por ella. Ok, pero que no se lo informen a usted, pero que lo informen a la sociedad. Porque hay un principio de transparencia. Para mí las causas son públicas, porque es lo que dice la Constitución. Las causas son públicas. Entonces, ellos tienen la interpretación de cómo es lo público y cómo no es lo público. Y yo entiendo que también, porque por ahí se puede divertir alguna cosa, pero cuando son temas tan graves como la libertad de las personas, me parece que vale la pena para que el sistema funcione, insisto. Por ahí, yo no tengo que hacer más prevención. Y hay que hacer otra cosa porque, para que me acompañe la justicia, y hacemos en conjunto otros mecanismos, invertimos en otra cosa. Es un montón de plata, nosotros gastamos. Pero no aguanta una dosis de sentido común. Que un tipo tenga, ¿cómo se interpreta la cuestión de los antecedentes? Hasta que la sentencia no esté firme, poco menos que en la Corte Suprema, y dice, no, no tiene antecedentes. Si no, escuchame, acaba de robar ayer, anteayer, anteayer, anteayer. Ah, no, no tiene antecedentes porque no está en la sentencia, no está firme. Cada uno interpreta eso, ¿cómo le parece? Bueno, me parece que las interpretaciones tan amplias no funcionan. Hay que hacerlas un poco más restrictivas, ya sea por un cambio en alguna legislación, o por una instrucción del procurador. O de los fiscales generales, pero hay que buscar un mecanismo para que estas cosas no pasen. Porque esto son cosas de todos los días. Yo te estoy contando... ¿Es verdad que si te encuentras con un auto robado, vas por encubrimiento y no por robos? El caso que mostraste la RAM, el caso que mostraste la RAM, estaba la RAM... ¿Estaban con...? Estaba la RAM, estaba la RAM. ¿Estaban los chorros con la camioneta? No, mejor era todavía. Estaba la RAM en un garage, el chorro adentro del garage, con la camioneta. ¿Y qué dijeron? No, bueno, hay que averiguar, encubrimiento, hay que ver. Pará. Bueno, a ver si lo podemos volver a poner, la escena. Pero fijate la escena aparte con un chico... Ahí está. Esa no es, esa escena. Esa no, es la última, la última. Esa no es mía, esa no es mía. Esta es de otro distrito, donde se ve exactamente el momento en el cual bajan a toda una familia de una camioneta 4x4 y se la llevan. Son dos motochorros que vienen con casco. ¿Sí? A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Ahora van a ver cómo llegan los muchachos. A todo esto es una calle concurrida. ¿Y cuál sería el encubrimiento acá? Ya pararon. Empieza el ataque. Van a bajar la familia con un pibe adentro. Estaban, ¿qué es? Estaban ponidos de vacaciones, parece. Tenían la camioneta cargada. Los bajan. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos, muchachos. Los tres con casco. Esa camioneta apareció en una casa y no detuvieron a los tipos que la tenían. En una casa, con la persona adentro de la casa, en el garage de la persona, y no lo detuvieron, por supuesto que no. ¿La pidieron prestada por eso? Claro, habrán interpretado que no. Pero es que es al revés, vos lo tenés que meter preso hasta que se demuestre lo contrario. Ah, por eso. O sea, para buscar maneras de liberar hay un montón de formas que son de lo más divertida que hacen los fiscales, me parece bárbaro. Ahora, nosotros tenemos un problemón que es que hacemos una inversión tremenda en sistemas de prevención y de combate del delito, no solo nosotros, no la ANUS, todos los municipios, lo hace también. Cada uno a su manera. Cada uno a su manera, lo hace la provincia a su manera, la nación tal vez un poco menos, pero los demás lo hacen a su manera. Ahora, tanta plata gastada para que después, en cinco minutos, en dos horas, te liberen a los detenidos sin ningún argumento lógico. Y vos lo mirás desde el punto de vista de tu presupuesto, yo lo miro desde el punto de vista del costo traumático para cada una de las personas que le roban, y ni hablemos si le matan a un familiar. Aparte, pensé una cosa más, si en general los ladrones de poca monta son de las zonas donde hacen los delitos. Como el caso Moreno Domínguez. Por ejemplo. Eran de por ahí. Por ejemplo. Nadie los denuncia. Cuando caen presos, por ejemplo, pone una denuncia de un vecino que le robaron un calefón, lo dejan libre automáticamente. ¿Sabes lo que es vivir en el barrio eso? ¿Sabes lo que es vivir conviviendo a dos cuadras con los demás? Por eso no los denuncian. Pero además hay una lógica económica. Para que un celular te rinda, ¿cuántos tenés que robar en el día? Bueno, tenés que robar unos cuantos para que te rinden. Por eso te digo. Tenés que robar unos cuantos. El colegio de magistrados se funcionó y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Está muy enojado. Vamos a estar en los ceros. Es un buen momento para repensar. Por ahí hay un problema de legislación y podemos plantear juntos una reforma en algún código que esté procesal que esté equivocado. Pero para poder pensar esas cosas hay que transparentar la situación. Nosotros, igual que cualquier... Es que esto no tiene lógica de sentido común. Y esto lleva... Ahora volvemos. Esto lleva a una situación que se ve en las calles. Es el miedo que tiene la gente cuando al lado frena una moto. Los hechos delictivos en la modalidad motochorro son cada vez más habituales y uno lo ve permanentemente en la calle. Pero en la calle también lo vive la gente. Que cuando ven una moto cerca se corren, agarran el celular, agarran su cartera por temor a que esa moto vaya a robarle. Pero también los propios motoqueros son víctimas de esta estigmatización. ¿Cómo actúa cuando una moto se le acerca? Con miedo. ¿Con miedo? Con miedo, con aprehensión me corro. ¿Tomas cierto recaudo con la cartera? Sí, me alejo. Me alejo y siempre lo tengo sostenido. ¿Te sentís por momentos estigmatizado que la gente te tiene miedo cuando te acercás por los motochorros? Me pasa siempre. ¿Siempre? Que me estaciono y la gente se va corriendo. ¿Te da bronca? No, bronca no. Me da vergüenza. Mejor dicho, me da vergüenza. Porque discriminan y te sentís como avergonzado. Yo me siento avergonzado. ¿Sentís que la gente te tiene miedo a la moto cuando te le acercás al auto o ahí? Sí, obvio, sí. La inseguridad hoy en día está bastante terrible con el tema de la moto. Complicado, sí. ¿Qué hace la gente? ¿Se corre cuando te salen por esa moto? Corre. Más en provincia igual. Acá es como que más tranquilo. Pero en provincia la gente corre cuando ve una moto. ¿Te pasa eso? ¿Te pasa a vos? Sí, sí. Por ahí que estás entrando en la casa o algo, llegás y sí, se corren. ¿Te molesta eso? Un poquito así. Por ejemplo, nosotros estamos parados en la esquina. Sí. Si se acerca una moto. Paso para atrás. Sí. Me ganó de mano, ¿no? Me dejó ni de terminar que ya sabía lo que le iba a decir. Voy a decir dos cosas. No sé si tiene que ver, porque escucho todo el tiempo y la única información que veo tiene que ver con noticias. Pasó cerca en mi familia que en moto le robaron la moto a mi hijo. Pero no hay control. Sí, me da un cagacito. ¿Te da? Sí. ¿Y si tenés la cartera, la agarrás más fuerte? Intento que no, no puedo vivir así. Pero es una cuestión de que a mí no me sale ir viviendo o guardar el celular rápido. Pero te queda ese vacío en la panza de decir, me va a pasar o no. Si es lo que veo cada vez que prendo la tele, es lo único que se ve. O sea, ¿hay cierto miedo a las motos? Sí, a las motos en general. Un pibe que pasa corriendo al lado tuyo también te causa lo mismo. Y terminás discriminando por lo que ves y en realidad es un pibe que va llegando tarde del colegio. Si en lugar mío se acerca una moto, ¿qué haces? ¿Subís la ventanilla? ¿Tenés miedo? Más o menos, pero sí. O sea, tampoco toda la confianza, ¿no? Pero... O sea, te da medio julepe que te roden. Sí, un poquito. La verdad, sí. ¿Qué haces? ¿Subís la ventanilla? ¿Te corres para adelante, para atrás? Sí, sí, veo que se queda al lado o atrás y la subo, la verdad. ¿Sentís que la gente cuando te le acercás, un poco se corre? Sí, por ahí uno que otro sube la ventanilla, pero no más que eso. ¿Qué pasa? A veces, cada tanto. No siempre, pero cada tanto. ¿Y te molesta? A lo mejor que pase eso, que estigmaticen a todos. Que me pongo en el lugar de él. Me pongo en el lugar de él. Hay una banda de motochorro ahora, así que es entendible también. ¿Cómo actúa cuando se le pone una moto cerca? ¿Le da miedo? No, saco el revólver y le apunto. Si me sigue jodiendo, le tiro. Ya me pasó dos veces. Pero capaz es una moto que está al lado suyo de casualidad. No es delincuente. Le doy dos segundos para que se corra. ¿O más que sea un repartidor? Me da lo mismo. ¿Qué sabe quién es? Al lado mío no lo quiero ni ver. ¿Ya le pasó eso? Ya me rogaron varias veces. ¿Motochorro? Motochorro, policía. ¿Vos te acercás a un auto y a lo mejor el del auto sube a la ventanilla? No, sube a la ventanilla. Sí, la mayoría, pero no. ¿Y cuando te acercás a la calle a lo mejor la gente se corre también? Se esconde también. ¿Por qué? Porque piensan que somos todos iguales. ¿Y te molesta eso? No, yo no. ¿Por qué no? Yo tengo que hacer mi trabajo lo que es mío, ¿viste? Lo que tengo que hacer. ¿Por qué no voy a esconderme? ¿Sentís que la gente cuando te le acercás con la moto te tiene un poco de miedo? No, me ha pasado. No me ha pasado. ¿No te ha pasado? Con la gente no. No, no, no. Que se asusten, no. La verdad que no he tenido inconveniente en eso. Por lo menos en mi experiencia acá en Capital Federal. ¿Qué pasa eso? Que a lo mejor te acercás a un auto y el auto sube a la ventanilla. Exacto, sí, constantemente. O que la persona pasa cerca y te agarra más fuerte el bolso. Exacto, sí, es cotidiano eso. La moto es un vehículo, no es una herramienta de robo. Que los ladrones o los delincuentes la utilicen para robar, eso es otra cosa. Los que andan mismo en moto por acá, tenemos miedo a ver si nos van a robar. Si se te acerca una moto, ¿te da por lo menos señales de alerta? Sí, la verdad que sí. ¿Qué haces? ¿Levantás el vidrio? Levanto el vidrio, por casualidad. Y la del pasajero también. Ah, siempre. Siempre. Ya me ha pasado, he tenido que salvar a un pasajero de que le roguen el celular con una moto al lado. Y me rompieron el vidrio. Justamente ayer me quisieron afanar en la puerta de mi casa. Dos tipos en la moto. ¿Ellos en la moto? Ellos en la moto, eran dos. Los vi que me seguían y pensé que se habían ido. Justo doblé y paré en la puerta de mi casa. Y se me acerca una moto atrás. Se sube la vereda y bueno, tuve que hacer un pique con la moto. Y por suerte no me siguieron. ¿Y a vos te pasa que a lo mejor te acercás a alguien y la gente tiene miedo? A veces hay unas miradas. Se miran como por las dudas. O más que nada pasa con que se guardan el celular. Cuando vos pasás con la moto cerca de la vereda o algo. ¿Sabés que te veo con el celular así? Viene una... Viene al... Te lo saca y no te diste cuenta. Si una moto se te acerca... No, te cobro el sillo. O sea, ¿tenés miedo cuando una moto se acerca? Sí, también, obvio, obvio, obvio. Pero para cualquier cosa, no solamente para el celular. Ya cuando uno camina. ¿Sentés que la gente te tiene miedo cuando te acercás por el hecho de los motochorros? Cuando estoy solo, no. Cuando estoy solo, no. Pero cuando hay dos personas en la moto, siempre se miran. Ah, ¿sí? Cuando a lo mejor estás con alguien. Sí, sí, sí. Y eso sí. Y hasta tal vez lo entendés, porque a lo mejor vos de la otra vez capaz que haces lo mismo. Sí, obvio. Yo veo dos en moto y ya... Ya lo veo raro. ¿Sentés que a veces cuando te le acercás a la gente, la gente se aleja un poquitín? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo te pasa? Sí, es algo habitual de un motoquero ir por la calle y que la gente se asuste cuando arrimas a la vereda o al cordón. Yo soy repartidor y cada vez que me subo a la vereda se van corriendo casi, para darte un ejemplo. Constantemente y eso que reparto en Capital, Provincia... Por miedo lo hacen. Por miedo. ¿Secuestrás muchas mototruchas? Hay mototruchas. Hay muchas motos tampoco bien que no son truchas. ¿Los ladrones, los motochorros salen a robar con motos con papeles? Algunas sí, algunas sí. Hay muchos casos que entran a Capital... Viste que nosotros tenemos el límite de la Ribera. Y hay muchos casos que entran a robar a Capital, al sur de Capital, roban motos con una moto legal. Por ahí entran así, viste que están los detectores de patente y vuelven con una recién robada, cruzando cables, ¿no? Roban de yuga. Entran de vuelta para Lanús o para Loma. Eso es bastante común. ¿Qué pasa con los bunkers? Los bunkers tenés que... Son un delito en flagrancia. ¿Podés entrar a desactivar un bunker o tenés que esperar un orden judicial? Nosotros al principio esperábamos la orden judicial, pero eso ya hace 7, 8 años de eso. Después no esperamos más. O sea, nosotros cuando vemos una actividad así, se llama... Digamos, hay una flagrancia, hay la posibilidad de hacer una entrada por un artículo del Código Procesal, que es el 222 del Código Procesal, y hay que hacer... O sea, tuviste que encontrar un artículo que te permita algo de sentido común. Pero la primera vez que tuvimos un problema nosotros de un bunker, no sé si vos te acordás, pero en Camino General Belgrano y Madariaga, a media cuadra, hay una de las entradas de Villa Zapito. En la segunda casa había un bunker que en el año 2015 estaba en su apogeo. O sea, explotaba. Sí, nosotros entramos a fines del 2015, y cuando me llamaba la atención, uno iba a cualquier hora y había cola, cola... No era una panadería. En Camino General Belgrano. Entonces había, pero cola, cola, había cola de larga, como si fuese la entrada de un cine casi te diría. Y lo interesante es que había una pileta, pero pincho, pegado al bunker, estaban los chicos jugando, vendían, pasaban por la ventanita. Hicimos el primer allanamiento, creo que ese año lo hicimos al principio cuando entramos a la gestión, lo reiteramos porque no pasaba nada a los dos meses, lo volvemos a reiterar en el mes tres. Y siempre la cola. Y siempre la cola. Hasta que en un momento, bueno, no esperamos más. No esperamos más porque no... O sea, no te daban el allanamiento, ¿y por qué? O sea, hay que preguntar a ciertos fiscales, porque algunos dan y otros no dan. Por eso, insisto con esto de transparentar las sentencias. Cuando hay tantas fragancias, todo filmado aparte, lo que estoy contando de Camino, es un lugar donde pasan, no sé si siete, ocho líneas de colectivo. O sea, estamos hablando de un lugar recontra transitado, y hay filmaciones, y siempre hay una excusa para no dar el allanamiento. Bueno, eso después cambió. Nosotros, con el fiscal que... ¿Pues es negligencia o plata? Porque no hay ningún problema. Pero después, lo que sí te puedo contar es que después el fiscal que le tocó a la temática drogas se involucró a pleno y llegamos a hacer hasta 300 allanamientos por año. Nosotros casi te diría, no quiero ser, digamos, soberbio, pero entiendo que el búnker no existe más en Lanús. Existen otras modalidades de venta porque consumo hay, pero el búnker no existe más de tanto haberlo castigado. Diego, gracias por venir. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a la pausa enseguida. Les vamos a contar, atención, el extraño manejo que hizo la familia Milley con varios departamentos en Estados Unidos, en instantes. Llega un nuevo Full Sale a YPF Full. Llevando un café con leche con dos facturas, va una de regalo. Si sos Full Team Dulce, llevando un alfajor Full, el segundo lo pagás el 50%. Y si estás full tentado, con tu combo hamburguesa, el segundo tiene un 40% de descuento. Pasá a conocer todas nuestras promos para Full Aprovechar. Esto es Full Sale. A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar, que primero hay que resolver la crisis. Pero somos nosotras las que sufrimos las consecuencias del ajuste y el machismo. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, Presidenta, Frente de Izquierda, Lista 136. Eximia Yalu Absolut, el tratamiento anti-edad más potente. La sinergia de cuatro ácidos hialurónicos en tu piel. Hidrata, rellena, protege, bioestimula. Eximia Yalu Absolut, el cuidado absoluto para tu piel. Tenemos empresas, emprendedores, tenemos el país más talentoso del mundo. Y alguien que los va a ayudar a exportar, a sacarles el pie de la cabeza. Es verdad, también tenemos chorros y narcos. Pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra. Y cuando era intendente, fue a los primeros que fue a buscar. Porque no solo tenemos con quién. ¿Tenemos con qué? Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a Presidente y Vicepresidente Lista 134 Electro Black Carrefour Hasta el martes, 25% de descuento en todos los Smart TVs y aires acondicionados 15% de descuento en todos los celulares, lavarropas, heladeras y cocinas Además, 10 botas sin interés en todo Electro Exclusivo con tarjeta Mi Carrefour Crédito Compra también en carrefour.com.ar Argentina tiene todo Pero los argentinos no tenemos nada Tenemos un país rico Pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores Y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas Tenemos el granero del mundo Pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo Te propongo terminar con el kirchnerismo De verdad y para siempre Los argentinos tenemos todo Todo para ser un país ordenado Es ahora y es para siempre Patricia Bullrich, Luis Petri Candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación Juntos por el Cambio, Lista 132 Eximia y Alu Absolut El tratamiento anti-edad más potente La sinergia de cuatro ácidos hialurónicos en tu piel Hidrata, rellena, protege, bioestimula Eximia y Alu Absolut El cuidado absoluto para tu piel A mi pyme le doy la fuerza que necesita Con los beneficios de BBVA Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros Y aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación Para seguir construyendo nuestro negocio Qué lindo cuando la ves Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme BBVA, creando oportunidades La noche en A24 A las 19.30 Maxi Montenegro central Maxi Montenegro analiza la economía con objetividad Y sin grietas A las 21 La cruel verdad Con Esteban Trebuch Un periodista con calle Que te cuenta la verdad A las 23 Basta Babi Babi Echecopar siempre se atreve a decir Todo lo que te gustaría decir a vos Nueva programación para la información de siempre A24 Doble esfuerzo O doble B de 40 ¡Oh la la! ¿Qué le aporta una cápsula de 102 mujer a tu día? Un extra de energía Un plujo de belleza Y salud 102 mujer Una fórmula exclusiva Que brinda un extra de energía Y potencia tu mejor versión 102 mujer Pensado para vos Pensado para la mujer Los argentinos somos mandados por naturaleza Nos mueve una fuerza de voluntad Y una voz interior que nos dice ¡Mandate! Mandate seguro con PACA El servicio de paquetería e-commerce de correo argentino Que multiplica tus ventas Es el único camino que quieres hacer todos los días Es el único vuelo que disfrutas Y Curflex Con colágeno UC2 Es el único que cuenta con la tecnología Que permite mantener la estructura del colágeno intacta Aumentando la disponibilidad para su absorción Más alivio Más resistencia Y más flexibilidad para el bienestar articular Curflex Volvé a conectar con el movimiento Escobar no para de crecer en obras Salud Educación Seguridad Cultura Deporte En cuidado del ambiente y recursos naturales Escobar no para de crecer en la promoción del desarrollo local Con políticas que fomentan la producción y el empleo El acceso a la vivienda Y a mejores condiciones de vida Como en las cloacas y el agua corriente Seguimos consolidando este proyecto de transformación El futuro en nuestras manos Escobar Municipio Descubrí en Fravega el poder del ecosistema Galaxy Obtené tu Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 y Tab S9 Series Con hasta 40% de ahorro con plan canje Samsung Y envío en 24 horas Fravega Cerca tuyo Siempre Olvídate y no llegás No, nunca más Es súper tarde Seguro que te quedas en blanco Si estás ansioso, irritado o nervioso Todo se te vuelve en contra Hasta vos mismo Proba el nuevo Melatol Día Relax Un sedante con extractos de origen natural Que te ayudan a mantener la calma Para tener un día más tranquilo Melatol Día Relax Días naturalmente más tranquilos ¿Recordás la primera vez que manejaste? Llegó un nuevo poder eléctrico capaz de devolverte esa sensación de independencia absoluta Nueva Nissan X-Trail y Power Electric Power Extraordinary Autonomy Más de 300.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina ¿Sufrís de aftas? ¿Lagas? ¿O heridas por brackets? Oralzone Max Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica Que calma el dolor y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos Más que un equipo Una familia Encontrar el socio perfecto Y siempre Con los pies en la tierra Que tanto nos da Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar Pensá en más, creo Allá mismo a la provincia del Chaco Avanza el escrutinio en las elecciones Y también hubo una noticia de último momento Porque el búnker de Jorge Capitanich se mudó de apuro a casa de gobierno A la casa de gobierno de la provincia Incluso los manifestantes se fueron para allá También se fue nuestra corresponsal Cecilia con esa para allá Vamos a ver qué es lo que está pasando Pero mientras tanto vamos al búnker de Leandro Sdero Ahí por ahora más o menos no se movieron los cómputos 46,27 para Sdero 40,49 para Capitanich ¿Qué pasa si los números se mantienen así, Gaby Prosperi? Bueno, tenemos nuevo gobernador Si los números quedan así Y te digo, Rolando Que crece un decimal más 46,33 En estos momentos Leandro Sdero Si estos números se mantienen Ya sobrepasando el 60% De las mesas escrutadas Podríamos estar hablando de un nuevo gobernador En la provincia del Chaco De hecho, aquí el clima ha variado en los últimos minutos Como dando por sentado Aquí los militantes y algunos dirigentes Que ya la elección está definida Patricia Bullrich ya está en resistencia En cualquier momento se va a subir a este escenario Con Leandro Sdero Patricia Bullrich tenía justamente Un cronograma electoral Que incluía el día de mañana Tanto a resistencia como a corrientes Pero los números que manejaban Desde temprano a esa tarde Hicieron que adelantara justamente ese viaje El peor escenario para Patricia Bullrich Rolando, ¿cuál sería? Que hubiera un balotaje Pero con Sdero ganando la elección Bueno, en este caso Estarían todavía mejorando esa instancia Porque Sdero no baja del 46 y pico por ciento Reitero Con estos números Estaría siendo el próximo gobernador de la provincia Aclaremos que con tener más de 45 Ya automáticamente gana la primera vuelta Y se convierte en gobernador Por más que Capitanich se acerque O sea, lo importante era que bajara No tanto que Capitanich subiera Exactamente Y eso es lo que nos está ocurriendo Porque había bajado Cuando promediaba el escrutinio en las mesas 50 por ciento Había bajado y Capitanich subía Y ahí hacíamos cuentas aquí Decimal tras decimal Llegará o no llegará Bueno, pero cuando sobrepasó el 60 por ciento Se estancó en ese 46.2, 46.3 Y es por eso que aquí es toda el garabía Ya dando por sentado Aquí en el búnker Dejuntos por el cambio Que Leandro Sdero es el nuevo gobernador De la provincia del Chaco Parece que la diferencia entonces Es indescontable, Gaby Por supuesto, absoluta prioridad Avisanos en cualquier momento Pero yo recién les contaba Antes de ir al corte Les anticipé Algo que trajo El señor Juan Cruz Sanz Entonces yo voy a someterlo A ver si nos lográs convencer A todos de lo que trajiste ¿Por qué? Porque la familia A mí le hay Espere, no sé Tranquilo Tranquilo, tranquilo No se me altere Me lo pueden calmar, por favor Me paro, me paro Me paré nada más Tranquilo, el director se va a enojar Si pasas atrás mío Ya lo sé, ya lo sé No, todo eso no Me siento vuelta entonces Entonces Primera noticia que tengo Que la familia Milley Tenía departamentos en Estados Unidos Así es Bien ¿Y qué pasó con esos departamentos? Bueno, aparentemente Aparentemente no porque ¿Figurarán en su declaración jurada? No, porque pasó lo siguiente A partir de hace dos años Es decir, desde el 2020 Desde el 2020, 2021 y 2022 Empezó una disolución De todas las empresas Que la familia Milley Tenía en Miami O sea que Esas empresas Esas empresas familiares Él debería haber declarado Su participación en esas empresas Claro, ¿qué pasa? Pero no Cuando él asume como diputado Ya no existían Ya no existían Pero su propiedad sí ¿Cómo se hizo? Es decir Porque en Estados Unidos Vos tenés Lo que es las corporaciones Cuando vos tenés un departamento Normalmente el departamento O está en nombre Propio Pero ese tiene un derecho Más una sociedad Con tu familia Para poder tener La propiedad Es porque son impuestos Fundamentalmente En el estado de la Florida La familia Milley Tenía varias sociedades Hay que decir Que el padre Milley Un hombre de dinero Un hombre de dinero Varias sociedades Pero sorpresivamente Se empezaron a disolver De forma automática Es decir Ellos mismos deciden Disolver las sociedades Pero no pierden la propiedad ¿Qué quiero decir con esto? Encapsulan el departamento Es decir O sea lo siguen teniendo Lo siguen teniendo Pero no sabemos de quién es ¿Lo tienen o no lo tienen? No es decir Yo ahora busco No me decís que lo siguen teniendo Si vos ahora buscás Quién es el dueño De ese departamento No lo vas a encontrar Tan fácil Como lo encontrabas antes Cuando ponías Milley Ellos lo vendieron O sea Automáticamente Lo fueron encapsulando Como una especie de mamusca En sociedades A través de una de otra Que de hecho Lo vamos a ver Y hoy por hoy Está en venta Y lo vamos a ver Mirá A ver Explícame esto Acá está Este es el departamento Este es el edificio ¿No? Este es acá Este es el edificio Tiene Alto rancho Una alta choza Dirían en el barrio Ahí está Pasamos a la siguiente imagen Acá está Este es el departamento Más o menos Base Este es de un De una aventura 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 es un Un condado No es propiamente Miami Beach 540 mil dólares Esto lo puse Usted está en venta Lo puse para que lo pongamos Como ejemplo 540 mil dólares Este tiene un dormitorio El de Milley Tiene dos Dos baños Acceso a parking Claro No, no Muy lindo el departamento Este puntualmente Es el de Milley El apartamento 712 Están pidiendo 466 mil dólares O sea Está en venta por ahora Y incluso se puede Alquilar Se puede alquilar Por 3500 dólares Una suma módica Para tenerlo Si querés Vamos siguiendo Vamos pasando Acá está Y acá encontramos Lo primero El edificio ¿Y cómo sabemos Que este es el de Milley? Porque acá está ¿Qué dice? Country Club 712 Aventura Esto está a nombre De Alcanor Acá es cuando empieza La Mamushka Ya no está a nombre De una sociedad Que está de Milley Sino Alcanor Alcanor está Manejada por Alcari Que Alcari Tiene a la vez A Pinat Y ahora vas a ver Quien es Virginia Pinat Virginia Pinat Es la que maneja Las administraciones Que administra Las propiedades De Milley Pero seguimos Y acá encontrarás Mirá Te aparece Esto es Alcanor La otra sociedad Y ahí tenemos Una vez La empiezan a Poner inactiva La empiezan a correr Seguimos a la próxima Donde tenemos ya los nombres Ahí está Mirá Ahí dice Acá ves Acá empiezan a hacer La Mamushka Como yo Aparece otra sociedad Alcari En el barrio Cuando empiezan a aparecer De estas sociedades Nunca es nada bueno Nada es de bueno Y ahora cuando encontramos Se te fueron para allá Los papeles Ahí vienen Ahí vienen los papeles Están los nombres Cuando aparece Aparece la madre de Milley Aparece Milley Ahí está Y creo que lo estamos viendo Ahí está Ahí lo estamos viendo Country Club Este no Este es la otra Acá no se ve Empiezan a aparecerse Aparece Milley Aparece La madre de Milley Aparece Ah Después pará Eso es importantísimo Esta persona Es la que empieza A hacerse cargo De toda la Gessicarian Gessicarian Empieza a hacerse cargo De toda la sociedad De Milley Que son Alcari Alcari Papac Y después hay otra Más por arriba Que la tenemos por ahí También Que además maneja A otros empresarios Que también están Dando O sea este es un hombre Un intermediario Que suele manejar Un intermediario Que se cree Empieza a crear Domino Domino es también De la familia Milley Pigues es de la familia Milley También Alcari es de la familia Milley También Todas estas En el último tiempo Casualmente Fueron disueltas Y pasaron a ser Manejadas por Este señor Pero todo esto No debería figurar En la declaración jurada De Milley Como diputado La que aparece Es Carina Milley Que no sé si tenemos Cerró El documento Justo donde aparece Carina Milley Aparece la madre El jefe Como la llama Milley La jefa Javier Milley No aparece Fundamentalmente Aparece en una parte Muy pequeña Pero es La madre El padre Y Carina Si Carina Tiene un cargo público Y es dueña De una propiedad Lo deberá declarar Acá está Justo acá se ven No sé si lo podemos ver Ahí están los Ahí están los nombres Yo también A ver Le voy a preguntar a Lester Norberto Mira ahí Uno por estas cosas Tiene que pagar impuestos Acá en Argentina Si obviamente Si está declarado De hecho Estás alcanzado Por el impuesto A los bienes personales Esto está declarado Y además Si te genera Aunque sea una sociedad Si si Vos declaras En tu declaración jurada De bienes personales Vos declaras Tu participación en sociedades Y de hecho Bueno La sociedad además Debería pagar ganancias Obviamente si tiene Si está alcanzada Si no tiene Doble imposición Y no paga ya Debería pagar acá Pero bienes personales Seguro Es decir Yo sobre mis bienes En la participación Que me corresponde ¿Cuánto tengo? ¿El 30%? 30% lo tengo que declarar En mi declaración jurada Las sociedades están compuestas Por Norberto Milley Que es el papá de Milley Lucich Alicia Que es la mamá de Milley Y Karina Milley Ahora obviamente Todas las sociedades Están envueltas En esta mamusca Que te digo Alcari Alcanor Y van dando vueltas Pero ahora está en venta Y lo cierto Esto es casta también ¿No? A ver Por más que La sociedad La haya comprado el padre Porque también Miguel Aite Pineda Y te puede decir Este es un departamento De mi familia Lo compró mi papá Y yo lo uso Ahora ¿Para qué ocultarlo? ¿Para qué realizar casualmente Desde que es diputado Casualmente Cuando pasa a ser diputado Empieza toda esta maniobra Para que hoy Directamente No esté a nombre de él? No esté a nombre de él Bueno O sea que Eso Lo eximiría De declararla En su declaración jurada Como diputado Salvo que aparezca Algún papel Pero eso No lo eximiría A la familia De pagar impuesto Al titular Lo tiene que hacer Claro Es decir Yo tengo que declarar Mi participación En las sociedades Y si esa sociedad Tiene participación En otra Digamos Voy haciendo el caminito De la parte Que a mí me corresponde Sí Miguel dijo que ha habido Miami hace poco Hace un viaje espiritual Sí Tampás que por ahí También Pero alquilado Se lo alquilo Ya se supone Que es otra empresa Este esquema de mamusca Por cierto No es bastante novedoso Digamos No, no Siempre es para esconder Digamos No es para blanquear Casualmente El proceso de mamusca Arranca Antes que la suma Como diputado nacional Nosotros nos vamos despidiendo De esta pantalla De América TV Y seguimos En A24 Volvemos al Chaco Porque ahora Si está hablando El gobernador Jorge Capitanich Escuchemos El 2023 Porque ha sido elegido Por la voluntad Popular del pueblo De la provincia El Chaco Que cuente con nosotros Para una transición Ordenada Como corresponde En instituciones democráticas Esto no es un feudo Es un estado democrático En un sistema republicano Y representativo De gobierno En donde Efectivamente Se respetan las instituciones Y se respetan las instituciones La voluntad popular Por lo demás Lo que quería transmitir Es la alegría Y el beneplácito De haber Podido Representar Al pueblo De la provincia Un país más federal La verdad Es que estoy Verdaderamente Muy Reconocido Quiero agradecer Muy especialmente Al pueblo De mi provincia Por haberme Brindado Esta oportunidad Yo le pedí Una oportunidad En el año 2007 Me la brindó He podido servir Con virtudes Con defectos Con errores Y con aciertos Como cualquier ser humano Pero Créanme Que lo hice Con mucha pasión Con mucha honestidad Con mucha honradez Y con mucha vocación Y con mucha vocación De la vida También También quiero Bueno ahí está El gobernador El Chaco Jorge Capitanín Reconociendo La derrota Atención Bueno Lo evidente El crimen De Cecilia Estresisovsky Termina impactando En la campaña electoral El primero Pierde las PASO Contra Juntos por el cambio Ya había sucedido En 2021 Y luego No puede remontar La elección Capitanín Estaba confiado Que podía Para la primera vuelta Dar vuelta La elección No pudo Y quedó claro El impacto Del crimen De Cecilia Estresisovsky Que reveló A la Argentina Completa El disparate Del clan Sena Y esto hizo pensar En por qué Se produjo En varias provincias Esta idea De los que nacían Como movimientos sociales Y eran piqueteros Y de pronto Nacieron como piqueteros En los años 2000 En la crisis Y la convertibilidad Y después Veinte años después Ya eran Manejaban viviendas Manejaban territorio Manejaban plata Tenían camionetas Su último modelo Plata en efectivo En el allanamiento Y hasta se jactaban De que podían Hacer desaparecer Y así lo hicieron A Cecilia Estresisovsky Matándola Dentro de la propia casa Porque andás a ver La chica Les molestaba Era la esposa De su hijo Y entre todos La mataron Y la hicieron desaparecer Y están todos presos El crimen Hay que decir Que Capitanich Y los fiscales Y la justicia Del Chaco Rápidamente Lo detuvieron Y esclarecieron El crimen Pero el entramado Que se reveló Develó Que había mucho dinero Que venía incluso También del gobierno nacional Que era canalizado A través del gobierno provincial Para mantener Al clan Sena Y ellos mismos Integraban Una boleta colectora En aquella Para esas elecciones Paso Del gobernador Capitanich Y esto Es una de las cosas Que termina Haciéndole perder La elección Está aquí con nosotros Fularencio Randazzo Diputado nacional Y candidato a vicepresidente De Hacemos Nuestro País Junto al gobernador De Córdoba Juan Eschiaretti ¿Por qué está perdiendo El peronismo provincias? A ver Primero quiero reconocer La grandeza De Capitanich Me parece un gesto Compartiste el gabinete Con él Sí Me parece muy importante Que rápidamente Haya salido a reconocer La derrota Independientemente Que creo que Capitanich Como otros gobernadores Se equivocan Porque quieren eternizarse En el poder Y en ningún momento Hay que decidir irse No solamente irse Sino que trabajar Para generar su propio relevo Que era lo que decía Perón Eso se ha perdido En la Argentina Un ejemplo de eso Es Córdoba ¿Sí? Donde en realidad El actual gobernador Ha generado un proceso democrático Para que lo suceda A alguien de su propio equipo Como es Martín Yallora Y otra generación Yo no creo que sea el peronismo Yo creo que son provincias Que se han kirchnerizado Claramente Santa Cruz Que se ha perdido Chubut que se ha perdido San Juan que se ha perdido Chaco Santa Fe En realidad Donde son provincias Que han abandonado El espíritu ¿Qué quiere decir Que se han kirchnerizado? ¿Cuál es la diferencia? No representan al peronismo El peronismo es una fuerza De inclusión Rolando El peronismo Si algo tuvo como virtud Es la inclusión De sectores sociales postergados Cultural, social Económicamente La Argentina tiene 200% de inflación Muchachos La Argentina tiene 40% Nosotros también lo dijimos Muchas veces El peronismo no venía a esto A que se empobrezca gente En su mandato Por la inflación No representan al peronismo El 40% de los argentinos Son pobres en Argentina Los servicios que presta el Estado La idea de este Estado Digamos Supuestamente presente No existe Y te dice alguien Que en realidad No tiene nada que ver Con la idea del macrismo Diríamos que es El Estado ausente Porque el Estado ausente Agudiza desigualdad Yo soy peronista Requiero un Estado presente En serio Que vuelva a recuperar La educación Es la seguridad La justicia La salud ¿Qué diferencia hay Entre ese Estado presente Que vos promovís Y este Estado? Enorme Enorme El Estado que nosotros proponemos Es un Estado Diríamos que garantice Primero los cuatro servicios Básicos esenciales Básicamente la educación Como política central Que tiene que ver con la inclusión Y con el ascenso social La escuela pública Que la han destruido La salud La seguridad La justicia ¿Sí? Y por otro lado Que promueva Una economía estable Macroeconómicamente Que incentive la producción Y la competitividad Porque la Argentina La única forma Que va a salir Del Estado que se encuentra Es si en realidad Es capaz de generar Riqueza Inversión Y trabajo ¿No se sale? ¿Pero en qué punto Alberto Se apartó de eso? ¿Cómo que en qué punto Se apartó? No, no, bueno Pero digo Hay un punto Donde se abrieron Las autopistas Pero Alberto Es un delegado de Cristina No se puede gobernar Con delegado En un régimen presidencialista Y acá está el resultado Dato mata relato acá Este gobierno Es una vergüenza Una vergüenza Y aquellos gobernadores Que siguieron alineados Producto muchas veces De la conveniencia El oportunismo Lo que sea Están perdiendo En todas las provincias De hecho Fíjate vos Cuando vos analizás La elección de Santa Fe Y Córdoba Que son dos provincias gemelas Córdoba Vuelve a ganar No solamente gana la provincia Sino gana la capital De la provincia Que históricamente fue radical Y Santa Fe Perdió por escándalo Pero Perón Tiene un gobernador Precisamente Quinderista Sí, por supuesto Que era quinderista Por supuesto Nunca se independizó Del quinerismo Nunca dijo nada Con respecto A la estatización De Vicentín A las restricciones Para exportar A las restricciones En materia Pero se había una especie De acuerdo Y avanzaron En una discusión No, bueno Pero no se concretó eso Finalmente Se quedó atrapado De una actitud Absolutamente conservadora En la cual Las políticas Llevadas adelante Con el gobierno nacional Fueron en contra Del sistema productivo De la provincia Santa Fe Claramente La modificación Del corte Del biodiesel En una provincia Que produce Esa materia prima Que tiene industrias Asociadas a eso Claramente Y la derrota Fue la peor derrota Del año 83 Dato mata relato Clarito así es Sí, ahí en el caso De Santa Fe Se agrega La cuestión De la inseguridad Se agregan elementos externos A la economía En el caso De Capitanich En el caso Cecilia Reveló Esa convivencia Con los movimientos Agrega algo más Porque finalmente El tema del narcotráfico Es una responsabilidad De los gobiernos federales Claramente Pero el narcomenudeo Es provincial Pero no podés mirar De costado Ese tema Ese tema Es un tema Que compete a todos Pero la responsabilidad Del narcotráfico Del tráfico de drogas Es del gobierno federal Eso implica Que las provincias Pero el narcomenudeo Territorial es provincial Pero lo primero Que vos tenés que tener En claro Es que Argentina no produce droga Porque hay que terminar Con la mentira Entonces lo primero Que tenés que controlar Es donde ingresa la droga Vía fluvial Vía terrestre Vía aérea Entonces primero Lo que tenés que tener Es el control de frontera Básico ¿Entendés lo que digo? Después tenés que Tratar de tener Más gente Que controle el narcotráfico En realidad El territorio Por ejemplo En control de frontera Podés ponen Nosotros proponemos Que las controlen Las fuerzas armadas Designar nuevo agente Para el control territorial Y después tenés que controlar Que el servicio penitenciario Funcione ¿Cómo pueden ser Que en las cárceles Los narcotraficantes Manejen la banda Con celulares Pero de sentido común En lo que estamos hablando En la Argentina Perdió el sentido común Rolando Claramente Claramente Sí Cuando Vos Te vas Del kinderismo Alberto te tentó Para que volvieras Al gabinete Hubo reuniones Se te vio tomando café Ahí No, no, no No, no Yo Para que volvieras Al De hecho Alberto trabajó con vos Cuando vos te presentaste Yo Alberto lo vi antes Antes de que ganase La elección general Y no lo volví a ver Nunca más Alberto Fernández Para que quede claro Y Alberto hizo Todo lo contrario De lo que decía Claramente Por eso Digamos Creo que el conjunto De la sociedad Se sintió defraudado Con Alberto Fernández Porque dijo una cosa Y está y una haciendo otra Y bueno El resultado está a la vista Digamos Yo no tengo ninguna duda Y lo digo con dolor Porque muchas veces Invoca el nombre del periodismo Alberto Fernández Es el peor presidente De la democracia argentina No lo digo yo Lo dice la sociedad Creo que tenemos El mismo sentimiento En una oportunidad perdida Claramente Fíjate como termina la Argentina Mirá te doy un ejemplo Un sachet de leche En la época de Macri ¿Sabes cuánto valía Cuando ingresó Macri? 12 Se fue Macri 60 ¿Sabes cuánto vale? 400 pesos ahora No hay peor impuesto Para la sociedad Que la inflación Señores Y el periodismo No solamente es lujo Es decir No se da lujo Llevarlo a masa Como candidato Pero es una cosa Nunca ha visto Nunca Nunca ha visto Bueno Las alianzas políticas Las coaliciones No, no se trata Eso de la política No es así la política Perdóname Pero no es así la política No todos somos iguales Ni todos hacemos cualquier alianza No es así Porque esa generalización Ha hecho que en realidad Los tránsfugas de la política Parezcan en realidad Disfrazados de otra cosa No es así No todos somos iguales Muchos honramos la palabra En Juntos por el Cambio En Juntos por el Cambio Había una coalición disímil En algún momento Lo querían incluir a Schiaretti Y después Pati Seguro dijo que no Yo no me hago cargo De Juntos por el Cambio Me hago cargo de eso Porque yo no tuve nada que ver Juntos por el Cambio Fue más en el 2013 Con Juntos por el Cambio Hicieron una alianza En la provincia Exactamente Cuando Pati Seguro dijo Que Schiaretti Tenía que bajar La candidatura ¿Qué pensaron ustedes? Una actitud antidemocrática Claramente Y especulativa De la política Que mide Las convicciones O se mide a través del resultado Y las convicciones superan eso La única verdad de una Son las convicciones Independientemente del resultado ¿Entendés? Si no, no estaremos jugando este partido Tan tarados no somos Sin embargo Lo seguimos jugando Yo podría haber estado En un lugar seguramente Mucho más cómodo Y mucho mayor responsabilidad Sin embargo Decidí transitar este camino Porque estoy convencido Que la política debe servir Para mejorar la vida A la gente Y para transformar la realidad En cosas que no ocurre Es al revés Por eso después se asustan Cuando gana Millet Cuando a Millet Le va muy bien Y quieren imponer el miedo No tengan que imponer No impongan el miedo Espero que Chita No te vayas Porque está hablando El ganador de las elecciones En el Chaco Ahí está Está saludando Leandros Dero Leandros Dero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por tanta Tanto cariño Tantas muestras De afecto Y esta noche Quiero agradecer Porque es una noche De agradecimiento Juntos la posibilidad De construir este sueño Para reparar la provincia Yo quiero agradecer A los docentes Quiero agradecer A los médicos A los enfermeros Quiero agradecer A los productores Al hombre de campo Quiero agradecer Quiero agradecer Quiero agradecer A la policía A las fuerzas de seguridad Quiero agradecer A los pobres De mi provincia Quiero agradecer A esas mujeres Luchadoras del Chaco Quiero agradecer Quiero agradecer A todos y cada uno De los candidatos A intendentes Concejales Y diputados Que trabajaron Con la toalla Para el gobierno De la democracia Quiero agradecer A los que llevaron El mensaje A los militantes A los fiscales A los que se han Quiero agradecer A los dirigentes Nacionales Que nos acompañan Como el Ricardo López-Mur Como Carmeña Luchada Como es el caso El doctor Ángel Rosa Con el niño Diputado El primer en nombre Y especialmente A un amigo Que acá no va Del otro lado Del charco Que es una gestión Delante Quiero agradecer A vos Patricia Por estar aquí Acompañándonos ¡Felicidades! Babac? Patricia Alicia ¡Bien! 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 Patricia, hace unos años atrás nos encontramos en el Parque de la Democracia y estábamos por tener una reunión y me dijo, ¿qué le dijiste? ¡Vas a ser, comandador! ¡Vas a ser, comandador! Si lo tienen, Leandro Esdero acaba de agradecer a Patricia Bullrich, ya reconoció la derrota, Jorge Capitarich, y seguimos aquí con Florencio Randazzo, estábamos hablando de cómo ven las elecciones. ¿Por qué ganó Milay? ¿Cuál es tu lectura? Porque hay un hastío sobre la grieta, que viene de hace tiempo y que nunca había encontrado a alguien en dónde canalizarla. Lamentablemente nosotros tal vez no fuimos lo suficientemente claros en algún momento o no tuvimos demasiada visibilidad. será porque la grieta claramente era un negocio de dos fuerzas políticas que giraban en torno a problemas que estaban alejados de los problemas que tiene la sociedad. Entonces creo que si vos te remontás a la elección del 2021, gana, cambiemos. Cambiemos creo que se confunde. En realidad era un voto... Pensaba que la interna era la presidencial. Era un voto en contra del kirchnerismo, donde ya había un hastío sobre el kirchnerismo en el 2021. Y el 2023, en vez de transitar hasta el 2023, siendo conscientes de lo que habían fracasado en el gobierno claramente y que debían, diríamos, ofrecerse como una alternativa confiable, se terminaron matando entre ellos. Pero, Florencio, ¿por qué de las alternativas que había? Vos decís que la gente estaba cansada de la política tradicional o de los viejos. Hay tres alternativas, si querés. La izquierda estaban ustedes y estaba Milley. ¿Por qué van por Milley? No, me parece que... Primero, Milley está mucho más visualizado que nosotros. Tuvo mayor visibilización, producto también de que muchas veces se lo subestimó a Milley. Y le dieron una visibilización, inclusive quienes conformaban la grieta. Lo hicieron crecer. Claramente, claramente. Bueno, nosotros no hemos podido, diríamos, sortear esa gran dificultad, que es, por ejemplo, que el gobernador de Córdoba sea lo suficientemente conocido. Si fuera conocido, no hay duda que lo votan Esquiarete y la gente. Si la gente elegiría a un gobernador que ha gobernado bien de una provincia... Yo me acuerdo cuando fue el discurso de Esquiarete y cuando gana la provincia. Era un discurso presidencial. Y sin embargo, tardó después en arrancar... No, no, no. Él estaba convencido que la gente le había votado para ser gobernador, Rolando, y siempre lo dice. Y cumplió con eso. Y en realidad es una persona dedicada a la gestión. No tiene demasiado tiempo para andar en los programas televisivos de Capital Federal. Y eso, por supuesto, que si no tenés visibilización, es muy difícil que te voten. Randazzo, en general las encuestas, o algunas de las encuestas, dan una posibilidad de balotaje entre Milet y Mazda. ¿A quién votás en ese escenario? No, yo no creo en eso. Primero no creo en las encuestas. Creo que las encuestas son un negocio. Que están prostituidos. ¿No supongamos que pasara? No, 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 no supongo, no tengo supuesto. Primero porque somos candidatos. Sería una falta de respeto de decir antes del 22 de octubre que supuesto que pasara eso. No lo sea eso. Nosotros vamos a competir el 22 y ahí veremos. Después del 22 vemos. Aparte nosotros no somos dueños de los votos de nadie. Así que nosotros vamos a ir el 22, ofreciéndonos como una alternativa en contra de la grieta, claramente. Como lo venimos haciendo hace años, sosteniendo esta idea. ¿Está claro? Porque acá fracasó el kiranismo y fracasó el macrismo, claramente. Pero ahí, Florencio, hay un tema. Porque vos estás diciendo que Mazda no es peronismo, ¿no? No es peronismo, que Mazda no es peronismo, que el kiranismo... No representan al peronismo. No representan... Ok, perfecto. Ya sé que no crees un supuesto valor... Pero los votos de ustedes, que ustedes dicen que no son de ustedes, van a tener que ir o a Mazda, o si no, llevan a mi ley. Esperemos el 22, porque ustedes ya tienen el resultado electoral. Yo creo que va a ser un valor de atrás entre Mazda. Pero vos pensabas, por ejemplo, que iba a ganar mi ley hace 20 días atrás. ¿Votarías a mi ley? No, no, pero no me hagas esa pregunta. Yo te estoy diciendo una cosa porque nadie creía que mi ley le iba a ir como le fue. Entonces no hagan suposiciones que después no se dan. ¿Pero vos realmente crees que pueden ir a las PASO ustedes? Esperemos que la gente vote. ¿Pero vos crees que ustedes pueden ir a las PASO? Esperemos que la gente vote. ¿Es gobernable un país en estos tres tercios tan enfrentados? Ah, a las PASO las PASO. Yo creo que sí. Es un problema de madurez. No sé si... Es lo que falta. Por eso, vamos a ver... Es lo que falta. Hay que ver qué es lo que pasa el próximo 22 de octubre. Está claramente, yo tengo una idea, la gente decidió salir de la grieta. Y nosotros somos una alternativa a eso con Schiaretti. Y no me parece a mí, creo que la política tradicional está intentando, quienes conforman la grieta, quienes conforman ese gran negocio con los encuestadores, varios periodistas, porque está claro esto que funciona así, intentan imponer el miedo. No hay que tenerle miedo a nada, muchachos. No hay que tener miedo a votar... La gente cuando vota... A no votar a ganador. Exactamente. Hay que vote consciente y no le tenga miedo a nada. Porque sabes, aún, aunque mi ley sea un, digamos, un, digamos, no sepamos finalmente que esté cargado de incertidumbre, sea un salto vacío, como dicen algunos, la gente tiene pocas cosas para perder ya. ¿Quién hizo crecer a mi ley? La política tradicional, aquellos que creyeron que la política era un juego alejado de los problemas que tiene la sociedad, aquellos que llevaron que... O sea, un juego de arena. A ver si vos entendés, Rolando, la política sirve para resolver los problemas de la gente, la política en los últimos años agudizó todos los problemas de la gente, que esto es lo que hay que entender. Por eso a mí me cuesta mucho comprender qué es lo que defienden, los que defienden a este gobierno en nombre del peronismo. ¿Qué defienden? Que alguien me explique eso y me convenza de eso, y por eso lo acompaño. ¿Qué defienden? ¿Qué defienden? Bueno, pueden defender la reactivación económica. ¿Pero qué reactivación económica? Frente a la alentación. Pero, por ejemplo, el diputado, si el martes se vota universidades en la provincia de Buenos Aires y ganancias, ¿lo vas a votar? No, pero no me corra con eso. Pero es para mejorar la vida de la gente. Primero no vino ni que se vota ni que no se vota. Mira, faltan 30 días para una elección. ¿Sabés qué debería hacer el gobierno? Tratar ahora de gobernar lo mejor que pueda hasta que se den las elecciones y después tomar algunas decisiones de las que están tomando. Pero vos decís hablando de la educación. Yo soy un tipo responsable. La educación no pasa por crear nuevas universidades, papi. Han destrozado la escuela pública. La han destrozado. ¿Y sabés quién? Para los más pobres. En nombre de la defensa de la escuela pública. ¿Por qué? ¿Sabés qué? La clase media que hizo llevó a los pibes a la escuela privada, que puede pagar. Y a los pibes a los pobres los dejaron condenados. Por eso cuando hay un paro en la provincia de Buenos Aires, nadie se entera. Es como la salud pública, la inseguridad que generaron. Es una vergüenza lo que hicieron. Florencio, ¿cuál es la propuesta para bajar la inflación? La que ha hecho el resto del mundo. Me extraña que vos me preguntes eso. ¿Vos sos economista? Sí, no me checan en este. Bueno, no, pero te digo porque en realidad es raro. Porque yo lo que digo es... No, no, pero no es bajar. Yo lo que digo es que es raro que preguntemos eso. Porque, ¿sabés qué? Lo han resuelto los países del mundo entero. Sí. Los países de la región nuestra, la década pasada resolvieron la inflación. Bolivia, la Bolivia de Bon Morales tiene una inflación anual de lo que la Argentina tiene mensual. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Es sencilla la propuesta, muy sencilla. Cuatro cosas. Primero tenés que estabilizar la macroeconomía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se estabiliza la macroeconomía? ¿Cobrar más impuestos o recortás? Exacto. El déficit fiscal no se puede sostener eternamente. Eso es una... Está bien, pero ¿qué haces? ¿Cobrar más impuestos o recortás? Déjame que te cuente. El déficit fiscal, si vos gastás más de lo que entra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? O emitís o generás nuevos impuestos, no podés emitir más. O te endeudás. O generás nuevos impuestos o te endeudás. Lo que hay que hacer es un Estado más eficiente. Porque este Estado aumentó 16 puntos del producto en la última década. ¿Sí? El 42%. El 42% del peso del Estado sobre el Producto Bruto. ¿Qué mejoró? Mejoró la educación, no. Mejoró la seguridad, no. Mejoró la justicia, no. No mejoró nada. ¿A dónde fue eso? Fue, básicamente, 80% a salario, duplicaron la planta de personal en el Estado, subsidio al transporte, subsidio a la energía, muchas veces maldado, subsidiando a sectores que no pueden. Entonces, lo primero que tenés que hacer es... ¿En qué periodo fue eso? ¿Cómo qué periodo fue? ¿De qué periodo me estás hablando? De los últimos años. Lo que pasó en los últimos años. El gasto público se duplicó en la última década. O sea, pero vos eras gestión en esa época. Bueno, pero no me corra. Por eso hace 8 años que me fui. Hernán, ¿vos querés escuchar cómo se resuelve la inflación o no? 10 años te incluyen. Pero escucha... A ver, espere, espere un poquito, porque está hablando Patricia Bullrich a todo esto. Noche Movida en el Chaco. En el Chaco, con otro estilo, de otra manera. Por eso quiero decir que esta cruzada que hoy se hizo en Chaco, con Leandro y con Silvana, es la cruzada que sigue, como siguió en San Luis, siguió en San Juan, siguió en Santa Fe, y no, 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 no. Bueno, volvemos a la discusión de la inflación. Lo primero que tiene que hacer es resolver ese tema. Ahí tiene un problema grave, que en realidad ya no existe más en el mundo. La economía del mundo no tiene déficit, para qué entender. Te pregunto sobre ese tema en particular. Sí, dale. El candidato a presidente Schiaretti dijo, si yo soy elegido presidente, arranco con la eliminación de las retenciones agropecuarias. Sí, puede ser. Representa cuatro puntos del PBI. ¿Cómo hacés para cerrar el déficit? Me dejá que te termine explicado. Entonces, el primer tema es el déficit. Segundo tema, diferente a lo que hace el gobierno. Vos tenés que tener una balanza comercial favorable en la Argentina, para no tener las dificultades que tenés con el dólar. ¿Cómo lo resuelve este gobierno? Restringiendo la importación. Están haciendo un desastre. Van a dejar un muerto enorme. Tener que incrementar la exportación. Y ahí viene el planteo de Schiaretti. ¿Qué dice Schiaretti? Primero lo dice en cuatro años. Después, ¿qué dice? Bajemos la retención el primer año 25%. Por cada dólar que perdemos de recaudación, de retenciones, recuperamos 0.67 por el resto de los impuestos. Eso lo planteó Macri y no le funcionó. Bueno, no sé Macri. Eso es lo mismo, bueno, pero lo planteó. No, 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 yo no estuve con Macri. Lo que digo es que se puede, porque en realidad vos lo que tenés que hacer es tratar de quitarle presión a los sectores que exportan. Lo hizo Macri y no funcionó. Pero vos no tiene nada que ver con Macri. Nosotros no tenemos nada que ver con Macri. No, pero no es un problema de Macri. Bueno, entre 2006 y 2019 redujeron las retenciones. Vos me preguntaste qué es lo que estamos proponiendo nosotros. Te estoy explicando. Después puede funcionar o no, eso está por verse. Yo te digo cuál es nuestra propuesta. Puede no funcionar. Es en cuatro años y tiene que ver con esto que yo te planteo. Tiene que ver con la idea que la Argentina tiene que aumentar las exportaciones. ¿Hay que recortar gastos del Estado? Por supuesto. ¿Cuáles? Pero un montón hay. Si querés te cuento lo que hice yo. Yo cuando asumí el documento de la ciudad de identidad, había un contrato firmado con Siemen por 1.500 millones de dólares. Lo hicimos con 14. También este gobierno ahora generó una nueva licitación para un nuevo documento y un nuevo pasaporte. Dos cosas que funcionan en la Argentina. Trenes. ¿Sabés cuánto valía un tren reparado desde el año 60 a un palo y medio? Compramos trenes por 1.090. Te voy a contar una cosa. ¿Sabés cuánto gasta la Argentina de intereses de la LELIC por mes? ¿Saben ustedes? Son disparates. No, no saben. ¿Cómo se desmantelan las LELIC? ¿Cuánto? Sigue la evolución de la inflación, Florencio. 5.700 millones de dólares por mes. Esto habla en nombre del peronismo. No tienen vergüenza. ¿Cómo se desmantela esa LELIC? Primero vos entendés que Alberto Fernández cuando asumió, creo que había un millón, 20 millones, 20 billones. En el medio pasó la pandemia. No, pero está bien. Pero no me venga con la pandemia. Pero bueno, pasó. Pero la pandemia le pasó a los uruguayos, a los paraguayos, a los brasileños. Seamos serios, muchachos. ¿Cómo recortás el gasto? Porque todavía no lo dijiste. Ya te expliqué. No. Tenés miles de oportunidades. No, te hice dos ejemplos. Te sigo, te sigo. Te sigo. Ah, querés escuchar. Te sigo. 5 puntos quiero. Te sigo. Fuera. Te sigo. Ah, pará. Subsidio, subsidio. ¿Aumentaste 4 porque sacaste retención? No, no aumenté 4. No digas cosas que no son porque eso. En 4 años es el 25% del primer año. Un punto al final. Es el 25% del primer año. Por cada punto que sacamos de retención ingresan 0,67 por otro impuesto, como por ejemplo ganancia. Pero pará. Segundo, subsidio. Maldado todo. Yo puse en marcha las UB. ¿Sabés para qué sería las UB? Para subsidiar la demanda. Nunca lo implementaron. Nunca. Entonces te termina subsidiendo. ¿Cómo no? Si siempre dicen que lo van a hacer. Pero no lo van a hacer porque no gestionan nada. Que cuenten qué gestionaron, qué cambiaron la vida a la gente. Yo lo puedo contar. Entonces, tienen miles de cosas para el subsidio a la energía. Exactamente lo mismo. Se supone que va a terminar cuando venga el gas de vaca muerta. Pero bueno, ¿cuánto tardaron? ¿Sabés cuánto tardaron? 7 años. ¿Sabés? Para hacer 500 kilómetros de gasoducto. ¿Sabés cuántos kilómetros hizo el Charete en un año y medio? 3.100 kilómetros de gasoducto. Pero son un poco serios. Joder. ¿Entendés lo que digo? Esta es la realidad de la Argentina. Entonces se puede mejorar. Si no resignemos nada, que tengamos que vivir así. Entonces vos decías la pandemia. La pandemia la vivieron los restos de los países del mundo. Ucrania. Así que nosotros somos los únicos que somos diferentes. No, muchachos. No ofendamos a la gente. No ofendamos la inteligencia. La pandemia cae en un contexto que venía del macrismo, de dos años. No tiene nada que ver con el resto de los restos de los países. No, no. Pero la emisión para sostener la actividad económica generó una bomba inflacionaria. 20 billones de LELIC. 20 billones. ¿Para qué sirven las LELIC? Pagan 6.000. Sí. ¿Sabés para qué? Para absorber los pesos que emiten permanentemente por el déficit que tienen. Así de simple. ¿Y a quién le pagan a los bancos? 5.700 millones de dólares por mes paga este gobierno a los bancos, señores. Este gobierno progresista y popular. Pero no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Esta es la realidad. ¿Por qué no lo pueden desactivar? Porque hay que gobernar, hay que gestionar. Gobernar no es tan sencillo. No es para cualquiera. No es para un delegado gobernar. Bueno, desde ese punto de vista no puede ser tampoco para mi ley. No sé. Yo a mi ley no voy a defender a mi ley. Yo no lo estoy defendiendo a mi ley. Que nunca gestionó nada. No sé. Eso lo tendrá que decidir la gente cuando vote. Yo no vengo con el nombre de mi ley. De hecho soy candidato yo con la fórmula. ¿Pero por qué no lo criticás tampoco? ¿Eh? No lo criticás tampoco. ¿Por qué no tengo que criticar? ¿Por qué criticás al peronismo también? No, no, no. Yo no hablo de las personas, no hablo. No critico al peronismo. No, no digo la política de mi ley. No las criticás tan vemente como criticás la del peronismo. Porque yo soy peronista, papi. ¿Qué tengo que ver yo con mi ley? Y no, pero Dios, sos candidato. Porque este gobierno abre el nombre del peronismo y yo soy peronista. Mi ley no tiene nada que ver conmigo. ¿Quién quiere exterminar el peronismo? Mi ley no tiene nada que ver conmigo. Yo soy peronista. Este gobierno abre el nombre del peronismo y a mí no me representa. Pero mi ley dice que quiere exterminar el peronismo. Que hay que exterminar que es lo peor. No, no me venga con mi ley. La preocupación, no sé por qué están tan preocupados por mi ley. Porque ganó las PASO. No se asusten, muchacho. Es lo disruptivo en el sistema. Hay que respetar la voluntad popular. Mi ley sacó siete millones de votos. No se asuste. ¿Y por qué ganó en Córdoba? ¿Eh? Porque es una ola la de mi ley. ¿Por qué gana en el interior? Sí, porque gana en todos lados. Porque hay un voto de rechazo a la clase política tradicional que ha agudizado todos los problemas ¿entendés? cuando termina el gobierno de Cristina, había algunos problemas la inflación era el 25 empezaba a haber desocupación Macri los agudizó todos, y este los triplicó a los problemas, entonces la sociedad está harta ¿entendés lo que digo? cuando encuentran que cada día tiene menos respuesta de parte de la política es sencillo como esto, entonces la política al menos de criticar a Milley tiene que mirarse para adentro a ver qué es lo que hace mal para que la gente finalmente recurra a alguien que ni siquiera conoce, ¿entendés? con los riesgos que eso tiene ¿por qué te peleaste con Cristina? no, ya es viejo eso, en el 2015 yo creía que naturalmente el proceso político tenía que tener un gran paso para elegir quién iba a ser el candidato, para que ese candidato sea lo suficientemente legitimado ¿qué hizo Cristina? lo eligió con el dedo, ¿por qué? porque quiere delegado, lo mismo hizo con Alberto, lo mismo hace con Kicillof, así de clarito, y así le va a la Argentina gracias por venir, gracias por la discusión pero ahora si vamos a mostrar un documento exclusivo primero Pablo Ponzoni va a contar lo que pasó en la avenida 9 de Julio ¿qué fue lo que pasó exactamente? y ahora van a ver la cámara de seguridad del momento del accidente Rolando en la madrugada de hoy 5 de la mañana aproximadamente un joven de 24 años a bordo de una camioneta 4x4 termina impactando contra el cuerpo de una persona que cruzaba la calle en la 9 de Julio una persona que estaría en situación de calle que tenía 25 años el momento del impacto inmediatamente después se da a la fuga ahora se sabe ahora fíjate ¿no? lo que es la metáfora un tipo de la más alta riqueza social argentina a bordo de una 4x4 atropella un indigente a un indigente a un hombre de la calle se trata de... ¿estaba cruzando bien o estaba cruzando mal? bueno aparentemente y ahora lo vamos a confirmar con el documento que estamos por mostrar la información hasta ahora y ahora vamos a chequearlo con el documento es que el hombre cruza mal que la camioneta 4x4 no cruza por la esquina no cruza por la senda peatonal que la camioneta 4x4 se libera del semáforo en rojo cuando se pone en verde y repentinamente le aparece este hombre o sea que no había pasado el semáforo en rojo estaba bien no, no esto por lo menos hasta ahora pero el conductor huyó el conductor huye y empiezan ahora a trascender algunos detalles de que fue lo que hizo inmediatamente después en primer lugar llamó al 911 en segundo lugar llamó a sus padres y el argumento que da de por qué se termina retirando es porque dice que tuvo miedo por supuesto hasta ahora recién compulsivamente se le empezaron a hacer los análisis de sangre para detectar ¿cómo se llama el hombre? cruz novillo astrada es quien conduce el 4x4 no se conoce todavía la identidad de la víctima fatal a ver vamos a ver el video querés llamar a a ver ahí está ahí está este es el documento fíjate vos están todos circulando con luz verde claramente y ahora vas a ver que hay una persona que cruza a ver ahí está está bien está cruzando bien bueno está cruzando por la mitad de la calle no está cruzando y está con verde fíjate vos que la luz está con verde está cruzando ahora mirá hasta donde lo llevó está a unos metros a unos metros de la senda peatonal uno o dos metros a ver es como cruza la gente todos los días el lugar está cruzando bien lo que no está cruzando está cruzando lo que está cruzando es con el semáforo que ya estaba en verde para el paso de los autos claramente se lo lleva puesto y por supuesto pierde la vida en el acto este documento exclusivo que estamos mostrando acá que pone blanco sobre negro ahora la gente que tiene este tipo de situaciones en la calle no hay que irse porque acá o sea porque abandonaste a la persona porque quizás lo podías socorrer de alguna manera esta persona se fue este chico de 24 años se fue Cruz Novillo Astrada hijo de una familia muy tradicional no parece que viniera no parece que viniera a mayor velocidad venía a la velocidad de los demás autos fíjate vos que circulan todos a la misma velocidad y que van circulando y cruzando esa misma senda peatonal yo creo que ahí lo que hay por supuesto vamos a ver el video vamos a ver el video a ver si lo podemos ver otra vez así creo que hubo un descuido es una cámara de seguridad a ver fíjate que viene ya cruzando ahí se ve el muchacho y ya viene cruzando por la media de la calle y ahí está desde antes que quiero decir acá es muy probable que la persona que está cruzando de 25 años que es la víctima fatal haya empezado a cruzar la avenida 9 de julio con el semáforo en rojo pero él continuó la plazoleta o a lo mejor lo cruzó con verde y ahí cambió el semáforo claro ya los autos venían con la onda verde fueron 20 segundos perdón Ernie fueron 20 segundos desde el momento en que se habilita el semáforo hasta que llega al vehículo hasta la otra esquina e impacta sobre esta persona después del accidente pasan otros autos con lo cual evidentemente seguían verdes el semáforo estaba en rojo cuando se habilita estaba en onda verde claro se habilita no no espera estaba frenada la camioneta 4x4 en el semáforo en la cuadra anterior se habilita el semáforo después de pasar el rojo se habilita y en 20 segundos llega a la esquina ahí se puede medir la velocidad pero es la misma velocidad pero todos fíjate que van más o menos igual y fíjate un tema para debate Mauro Gundí ¿con quién estás? Sí, Rolo ¿cómo te va? muy buena noche para todos esta dependencia policial de Parque Avellaneda hace algunos minutos llegó Cruz Novillo a Estrada va a pasar la noche aquí o sea que se queda detenido está su abogado sí, sí está en carácter detenido va a pasar la noche en esta dependencia en Parque Avellaneda una dependencia que está lindera sobre la propia autopista 25 de mayo pasando el peaje como lo podemos observar en imágenes a ver Rolo yo me voy a animar a tocar aquí a ver si podemos hablar con su abogado que no te dejen adentro con Rafael Cuño no, no, no cuidado no, no, no por favor puede ser Rafa estás preso amigo claro por eso vine con los guantes Rolo para no poner el dedo claro para no dejar huella claro exacto exacto a ver ahí le tocamos a Rafael Cuño Olivarona que es el abogado de la familia que es el abogado del chico a ver está saliendo ahí justamente el abogado le vamos a pasar el retorno ya se lo está colocando es este Rafael muchas gracias te decía Rolo va a pasar la noche aquí mañana va a declarar entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde aproximadamente en ese rango horario vía Zoom pero los detalles de la causa recién mostrábamos el video que da cuenta de cómo fue la situación pero ya los escucha Rafael Cuño Olivarona Rolo Rafael Graña te habla buenas noches ahí estamos mirando el video y lo que se ve que bueno que la persona atropellada cruza más o menos cerca de la línea peatonal pero el video parece indicar que cruza con el semáforo o sea él no podría haber cruzado venía con la onda verde la camioneta ¿qué más se sabe? sí hay varios hay varios detalles de ese video varios el primero el peatón viene cruzando de la mano anterior a determinada velocidad y nunca frena para verificar si venían autos de la senda de enfrente de la senda contraria nunca frena sigue siempre con el mismo curso de velocidad primer detalle segundo detalle Cruz Novillo Astrada es el sexto automóvil en cruzar es decir todos los automóviles habían frenado en el semáforo de la calle Juncal cuando habilita el semáforo verde en la calle Juncal avanzan cruzan por Arroyo y es en la intersección de Arroyo y la 9 de Julio donde se produce el accidente y es el sexto es el sexto vehículo vos fijate que el tercer vehículo si tenés ahí el video y mi memoria no falla es un taxi el primer vehículo pasa muy rápido el segundo pasa el tercero es un taxi y después pasa Cruz con otra banda de vehículos todos a la misma velocidad es decir que no venía excediendo la velocidad ¿correcto? el tercer punto ahí la velocidad es de 60 ¿no? la velocidad máxima en 9 de Julio desconozco creo que sí desconozco creo que sí pero es muy importante verificar a través de ese video la imprudencia con la que el peatón cruza porque tampoco cruza por la por la senda peatonal la ley 24449 que es la ley de tránsito habla de que siempre el peatón tiene el beneficio de la duda en tanto y en cuanto dice el artículo creo que 46 en tanto y en cuanto no viole las reglas de tránsito y acá el peatón viola dos reglas primero no cruza por la senda peatonal segundo él cruza cuando los demás automóviles tienen luz verde para cruzar ¿se explica? entonces hay dos normas muy importantes que lamentablemente violó este hombre pero no se entiende que por ejemplo tengo entendido que como pasa en otros lugares del mundo que aunque el peatón no cumpla con la norma de tránsito el conductor que va a la defensiva debe frenar por ejemplo yo en otro lugar del mundo cruzo digamos tu teoría ¿cómo? imaginemos que tenés razón imaginemos que tenés razón lo que decís ¿qué tendría que haber hecho entonces Cruz? ¿cómo va a esquivar ese hombre que se le aparece repentinamente? sí no entiendo que en este caso obligadamente si ves el video si ves el video al lado de Cruz Novillo Estrada circula otro auto quiere decir que según tu teoría debió haber investido y chocado al otro automóvil bajo riesgo de que mueran otras personas mi teoría es que siempre se debe conducir a la defensiva sabiendo que te puede aparecer alguien eso es mi y no lo digo yo lo dicen los especialistas no se puede prever lo imprevisible dicen los filósofos sí por lo tanto esto no es un accidente es un incidente cuando vienen seis autos adelante tuyo esto es un incidente vial ¿es un? incidente vial el accidente no existe porque esto se pudo haber evitado no, no es un accidente de tránsito no, no existen los accidentes de tránsito disculpeme doctor se lo estoy diciendo está trabajando en el Congreso de la Nación para que se modifique el nombre no existe el accidente de tránsito existe el incidente vial porque insisto con esto se puede haber evitado porque uno debe conducir a la defensiva es decir sabiendo que si yo voy en un auto me puede aparecer un perro me puede aparecer una persona entiendes sí, lo que pasa es que ahí si clavás los frenos si clavás los frenos ¿qué haces? que corre ese riesgo que corre ese riesgo de que te impacten de atrás y también atropellar y también y también de verdad que también se puede haber evitado si también la persona cruzaba correctamente y no con el semáforo en verde aunque o sea de verdad esto de los accidentes e incidentes pero me parece que hay un mal cruce sí Rafael estamos discutiendo acá nosotros también en primer lugar sí entiendo en primer lugar Novillo Estrada cruza con luz verde en segundo Estrada Novillo no cruza en exceso de velocidad en tercer lugar ese peatón cruza en forma imprudente porque no va por la senda peatonal en cuarto lugar antes de Novillo Estrada pasaron entre 5 y 6 automóviles que el peatón debió haber visto y no lo vio porque si ustedes tienen el video ahí ese peatón circula a la misma velocidad caminando permanentemente de modo que la teoría del incidente o el accidente no aplica Rafael te agradecemos mucho el contacto no gracias a ustedes adiós a ver esto es la versión del abogado defensor en otra pantalla tenemos a Natalio Nicodemo que es abogado especialista en siniestros viales justamente Natalio ¿qué viste en este video? ¿cómo te va? buenas noches Rolo querido buenas noches bueno respeto mucho al colega pero de inicio tengo que decir que la misma ley que él cita ley de tránsito claramente dice en dos artículos que todo conductor ante un obstáculo debe tener el dominio del rodado esto ya de por sí no fue cumplido por el imputado y la misma ley también dice que ante un siniestro vial hay que detenerse hay que parar ahí sí entonces ya de entrada ya no coincido con el colega yo creo que es muy prematuro atribuirle responsabilidad a la víctima cuando hay que investigar al imputado Rolando al imputado ¿a qué me refiero? ¿con quién estuvo esa noche? ¿de dónde venía? ¿había tomado alcohol? ¿no había tomado alcohol? bueno ahí es donde siempre sucede la huida estratégica de los que tienen un problema en la noche ¿no? que se terminan yendo ahí vamos a tomar ¿me escuchás Natalio? porque se te había ido la imagen te escucho ahí está te escucho perfecto sí te decía te decía este siniestro Rolando hay que reconstruirlo y es fundamental explicar lo siguiente Rolando que en el derecho penal no se compensan las culpas es decir que cruce bien o mal él la víctima si el imputado violó el deber objetivo de cuidado como en principio lo podría haber violado también va a ser pasible de un reproche penal es decir no le atribuyamos toda la responsabilidad a la víctima que vamos a ver si cruzó bien o mal es un tema de discutir a ver las cámaras de seguridad ves se va a flotar del rojo allá del rojo lo que se ve lo que se ve en la cámara de seguridad que estamos presentando de manera exclusiva acá en GPS es que cruzó a nada a un metro de la senda peatonal lo que se ve es que cruzó claramente con el semáforo en verde para los autos ahí pareciera que está bien lo que yo no sé o sea me parece que lo más reprochable es que no se quedó y ahí sí se abre el espectro de bueno se fue porque no quería que le hicieran la alcoholemia se fue por lo que igual Rolo disculpame un segundo le hicieron compulsivamente un estudio de sangre o sea que por más que se haya ido no es que se fue 24 horas así que si hubo el call se va a conocer cuántas horas claro bueno por eso cuántas horas después baja mucho la alcoholemia en sangre entiendo que bajó pero creo que ya a la hora se estaba presentando por eso hay que ver si le dio cero o si le dio alguna graduación para hacer después la pericia retrospectiva al momento de derecho acá tenemos dos cuestiones Rolando fugarte y el abandono de personas abandono de personas yo no veo porque es un lugar donde enseguida pudo haber sido auxiliado el abandono de personas yo lo descarto ahora la fuga del lugar del hecho es un agravante tipificado en el código penal ahí tenemos un agravante Natario nosotros como peatones podemos te le pregunto porque a veces es desde la ignorancia por más que el semáforo esté en verde nosotros si cruzamos por la línea por la senda peatonal ¿tenemos prioridad los peatones? ¿o no? lo primero que ve un fiscal o un juez es si hay semáforo peatonal es lo primero que va a haber que es otra cosa acá hay que ver si hay semáforo peatonal cómo estaba el semáforo el tema de la onda verde venía en onda verde justo corrió el semáforo ahí esto es materia de investigación por eso me parece que es muy prematuro lo que habla el colega en atribuirle todo el reproche a la víctima creo que debemos esperar la experiencia en principio tenemos un escenario con una persona que venía de una reunión con amigos y se fugó después de matar a una persona Natario gracias por el contacto un abrazo fuerte abrazo que estén bien fuerte abrazo y mañana arrancan buena parte de las medidas anunciadas por Sergio Massa la semana pasada le pedimos a Hernán Lector que lo traduzca bueno mañana arranca ahora traducirlo basta explícalo en castellano mañana arranca una que es quizás la principal la del IVA monetario que es la devolución de IVA efectivamente porque era una medida que tampoco es innovadora en el sentido de que ya existía para los jubilados y existía también para la asignación universal por hijo dos segmentos que usaban relativamente poco te diría después de la pandemia un poco más te diría que antes de la pandemia el 10% solo usaba la devolución de IVA luego de la pandemia quizás el 30% pero ahora se incorporan otros sectores que si efectivamente compran y mucho con tarjeta que son básicamente diría los trabajadores registrados y en buena medida también los monotributistas entre los dos tenés al menos 10 millones de personas adicionales no solamente con tarjeta de débito sino que se incorporaron algo que vos contabas el otro día que estaban discutiendo que se incorporaban las billeteras virtuales el QR efectivamente con una característica porque la gente quizás del otro lado dice bueno a ver como hago para que me devuelvan te devuelven el 21% da la impresión que te devuelven el 21% de la compra y no el valor que está dentro de la compra es decir si compraste 10.000 te devuelven 2100 ¿no? digamos no los 1800 de IVA que tenés adentro esto es una característica distinta lo estaba repasando en la resolución general y se interpreta que es justamente así pero pará no entiendo si vos un total de 10.000 ¿cuánto te devuelven? 2100 pero en realidad en los 10.000 yo tengo adentro el IVA claro para ser preciso hay un 21% que está dentro si hago el calculito de lo que está dentro me da 1800 no me da 2100 el cálculo no tenés que hacer dividido 1.21 dividido 1.21 efectivamente te va a dar este valor que yo estoy mencionando pero cuando uno lee la resolución lo que dice es te voy a devolver el 21 de la operación de compra con lo cual si compraste 10.000 te va a devolver 2100 o sea deberías para ese caso deberías haber comprado 12.100 exactamente para que te devuelan 2100 no es fácil suspender el IVA por un tiempo determinado no porque acuérdate Macri lo hizo también en campaña electoral no 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 lo hizo media la devolución es el mecanismo más certero más certero porque si no te lo devoran los comerciantes el aumento yo quito el IVA primero lo tengo que sacar a toda la cadena y si lo saco a toda la cadena te garantizo que nadie baja el precio claro ya pasó acuérdate Macri había bajado en la campaña electoral entre las PASO y la primera vuelta había bajado el 10.5 él iba a la mitad y era de 10.5 y no se sintió y después cuando asumió Alberto lo tuvo que volver a poner cuando lo volvieron a poner la discusión era bueno porque en realidad había sido una eximisión de pago con lo cual obviamente después decían no bueno ahora te lo tengo que aumentar entonces hubo una tensión ahí finalmente y eso va a pasar también en algún momento porque ahora ahora va la gente está bien pero qué pasa en un momento en un momento se va a decidir que vuelva no sé o no pero el efecto el efecto a ver es una cuestión estrictamente fiscal si bien saca la guita de otro lado o no el estado el que pone la plata es el estado con lo cual con lo cual no cambia de hecho cuando yo voy a comprar y compro 10.000 pesos me debitan 10.000 pesos y después me devuelven 2.100 me debitan 10.000 pesos y se lo pagan al empresario al que yo le compré por eso es un aumento de sueldo indirecto que no pagan los empresarios claro a diferencia del bono que está todavía pataleando el límite es de 18.800 pesos así que digamos si vos por ejemplo tenés un sueldo de 200.000 pesos es más o menos el 10% en la medida que te vas acercando al límite máximo de 700.000 pesos obviamente te devuelven hasta 18.000 mangos hasta 18.800 pesos si en esta etapa por decreto a la par va una ley al congreso que dice en realidad que te van a dar el 21 de la canasta básica alimentaria si hago el cálculo hoy me da 23.000 pero eso se aplicaría eventualmente desde enero del año próximo si es que se vota la ley con el valor de la canasta básica ¿y esa guita que el Estado deja de percibir? ¿de dónde sale? impuesto país ¿se lo compensa con el impuesto país? sí y te diría que los cálculos son bastante precisos en ese sentido el impuesto país encareció las importaciones en promedio te diría transversal 7,5% para todo lo que son insumos y en los casos el impuesto país aplicó las importaciones no el del dólar bueno el del dólar era chiquitito era chiquitito el grosero es este que se aplicó desde el 24 de julio en adelante estás hablando de unos 200 mil millones de pesos mensuales aproximadamente o sea que eso mejoró la recaudación claro con lo cual de acá a fin de año medio que tenés esa plata para pagar ¿y qué pasa? hay que ver el IVA cuánto funciona digamos yo hago el cálculo pero vos cortaste IVA pero también cortaste ganancias y ganancias ¿y ganancias de dónde sale? y ganancias pero ganancias es relativamente poco significativa porque vos tenés ¿y esto es por qué no lo sacaron antes? un billón de pesos todo es poco significativo saquemos todo es poco significativo en el periodo que te queda la aplicación acá hay dos discusiones en términos fiscales una de acá a fin de año y otra el año que viene si yo discuto el año que viene ganancias es un billón de pesos claro acá a fin de año no es un billón de pesos ahora ¿qué pasa? termina el año ¿no? y se reducen te devuelven el IVA del 21% hasta diciembre y en enero dicen no no lo devolvemos más bueno ¿existe la posibilidad de que se quede esta medida así permanentemente? ¿se convierte en la de fin IVA? la de ganancias ¿cómo la de IVA? sendas leyes al Congreso que la de ganancias de hecho se está discutiendo en comisión y probablemente mañana o pasado se lleve al recinto ahí hay dos cuestiones importantes también se reúne el Consejo del Salario esto es novedad de hoy se reúne el Consejo del Salario el 27 de septiembre y el salario mínimo vieron que ganancias son 15 salarios mínimos lo que queda eximido el salario mínimo que se toma es el que va a decir el Consejo del Salario con lo cual va a subir otra vez el piso de ganancias les doy por descontado que va a ser de 2 millones de pesos no 1.770.000 va a ser casi seguro 2 millones de pesos la otra cuestión es en julio y agosto pero esa guita de ganancias ¿cuándo se va a notar en el bolsillo de los que estaban garpando ganancias? ¿ahora? no ¿con el sueldo de no ¿septiembre? no en octubre con el sueldo de octubre a finales de octubre a principios de noviembre ¿qué vas a notar ahora? las devoluciones también la devolución de ganancias de Laguinaldo ¿por qué? porque te cobraron en julio y agosto te retuvieron por él la participación digamos de Laguinaldo de ganancias en el Laguinaldo del segundo semestre eso te lo tienen que devolver y eso sí te lo devuelven ahora en el sueldo de este mes Hernán el otro día a un amigo le pasó que fue padre cobró la asignación universal por hijo le descontaron por ser monotributista ¿qué cosa le descontaron? o sea, en vez de cobrar los 17 mil pesos o 18 mil pesos de la asignación universal cobró 11 mil porque es monotributista no, no le corresponde esa fue la explicación no, no, pero está la explicación es porque como es monotributista tiene que presentar unos papeles extra para poder ah, no lo que debe haber cobrado es una parte la asignación universal por hijo no se cobra el 100% se cobra creo que es el 80 y el 20 el 80 se cobra mensualmente y después el 20% se acumula creo que de manera semestral porque en realidad se cobra cuando vos presentas los certificados de escolaridad y de salud de los chicos ah, ok ¿cómo funciona el refuerzo ese de 15 lucas para los jubilados? ese es un anuncio que lo había hecho casi al pasar masa en los anuncios de hace unos días atrás y que hoy finalmente lo reafirmó con la titular del PAMI Luana esto no es menor Luana Volnovich porque básicamente recae sobre el PAMI este costo que ¿qué es? son 15 mil pesos de refuerzo alimentario para todos los jubilados afiliados al PAMI que tienen más de 60 años ¿la jubilación a cuánto se había ido con los últimos aumentos? estaba en 87 le agregás 37 de bono te daba 134 agregale 14 perdón 15 estos 15 lo cobra el que cobra hasta 130 mil así que en ese caso está alcanza era una jubilación en la jubilación y medio sí claro sin bono así que te vas a 140 si querés agregale los 18 800 de la devolución de IVA estás en 160 o sea que el jubilado que cobró ¿cuánto? 80 va a pasar a cobrar prácticamente duplica su valor ¿en un mes? sí si compra con tarjeta duplica su valor y si es jubilado por aportes cobra 10 mil más y probablemente en octubre si se actualiza el salario mínimo otra vez cobre algún adicional que no sabemos dependerá de cuánto sea o sea que esa discusión que promovía Cristina en su momento de darle de recomponer el salario real de la gente tardó tanto tiempo pero llegó tardó tanto tiempo pero llegó ¿y por qué tardó tanto? ¿porque no habían terminado de cerrar con el fondo? ¿o porque ahora Massa se reveló al fondo y dijo ¿sabe qué? el 1.9 hablamos el año que viene da la impresión que efectivamente se revelaron al fondo de que el acuerdo con el fondo se implementó en la transferencia del fondo hubo todo este paquete de decisiones así que evidentemente se estaba esperando esa cuestión hay que ver porque además el fondo le recomienda una devaluación que le hizo tallar la inflación queda una revisión con el fondo que es en el mes de noviembre pero te diría que es absolutamente secundaria porque la van a discutir con el próximo gobierno si deberían discutirla es casi anecdótico porque además la plata vos tenés los dólares que te devolvió el fondo para pagarle el fondo te faltan 400 millones de dólares nada con lo cual la de noviembre te da lo mismo por decirlo de algún modo está discutiendo con el próximo gobierno conclusión lo que hace Massa se liberó del fondo por tres meses exactamente lo discute con él o con el que gane una parte del discurso y de la estrategia de Massa que se está planteando en las últimas semanas me comentaban que era este era mostrarse como el rebelde frente al fondo mostrar que las acciones que él está tomando son las que el fondo no quiere que se tomen y tomar es obvio que no quiere que se tomen es obvio pero la gente no lo sabe entonces su estrategia electoral es también mostrar ese papel es decir miren el fondo me está exigiendo esto pero al mismo tiempo yo lo estoy haciendo igual de hecho pedía una evaluación del 100% vieron que circuló un videito que le preguntaban a muchos pibes si independiente estaba endeudado entre otras cosas le decían le contaban la frase de Massa que decía queremos pagarle el fondo y sacárnoslo de encima y cuando le preguntaban que él había dicho la gente decía mi ley con lo cual es bastante razonable pensar que estas medidas y esa confrontación con el fondo si querés también tienen un correlato de discusión con el organismo justamente clave electoral o de interpretación de confrontación hablando de clave electoral nosotros como siempre salimos a la calle a preguntarle a la gente si creen que la elección está definida las elecciones ¿están definidas? no 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 ¿tienen definido el voto? sí ¿la elección está definida? no no ¿la elección está definida? sí para mí no están definidas para nada ¿pero crees que la gente cambió? porque hasta hace 15 días parecía que ya había un presidente y bueno pero viste como es esto aleatorio hay ida y vuelta así que para mí no están definidas ¿las elecciones están definidas? no no ¿están definidas? seguí participando ¿definidas las elecciones? sí ¿están definidas? perfecto mira un shift tuvimos ¿las elecciones están definidas? para nada me parece que sí no sé no sé no el día después de la elección están definidas ¿las elecciones están definidas? no no ¿se definen en primera vuelta o en segunda? segunda ¿el debate para vos es importante? sí, importantísimo ¿lo vas a escuchar todo? sí, hoy, hoy me parece que está está difícil de dar la vuelta y seguramente va para mí va a ir a balotaje uno está garantizado el balotaje los otros dos no sé para mí hay muchas más tantos que ganen uno pero no ¿Mile? sí, me parece que sí pero de todas formas hay que ver después como ¿no gana en primera vuelta? no, no creo no creo no, por favor que no ¿no están definidas las elecciones? para mí sí gana Maza gana Maza ¿para vos está definida y gana Maza? sí, obvio ¿en balotaje o? sí, en la segunda vuelta no, espero que gane de una ¿vos crees que pasó algo que cuando terminó la PASO todo el mundo decía que Mile era presidente y ahora parece que si se dan cuenta creo que no es un candidato para votar una persona que se dirige con total violencia frente a las instituciones a la enseñanza a todo lo que el Estado ha gestado durante un montón de años con mucho trabajo y esfuerzo es una vergüenza ¿las elecciones están definidas? no, creo que no hasta último momento no se puede decir absolutamente nada somos únicos entonces eso va a ser único también ¿usted tiene definido su voto? la verdad que no no, la verdad que no o sea no está ni de elección definida ni su voto definido el que voté quedó afuera del final así que tendré que elegir por alguno de los tres que han quedado pero todavía no lo sé ¿es de los tres quedó? sí, sí, sí era la reta, la verdad el que votó fue a él y eso va por otro camino ¿votarías a Massa, por ejemplo? no, la verdad que no ¿las elecciones están definidas? creo que no no están definidas todavía no están definidas ¿gana alguien en primera vuelta? no, ahí va a votar seguramente ¿entre quién y quién? Patricia y Milley ¿y por qué crees que todo el mundo dice que hubo una especie de furgor con que la elección estaba definida? ¿y por qué? por el batacazo que dio Milley por los números que no nos esperábamos pero claramente ahora la gente va a apostar algo un poquito más serio un poquito más de orden no el barullo y el ruido que a medida que se acerca la elección la gente se da cuenta que quizás seguramente lo vimos en Francia lo vimos también en Brasil que la gente al final después se fue a lo más seguro no elige el extremo porque ¿a dónde nos lleva el extremo? nadie sabe ¿las elecciones están definidas? sí ¿sí? sí ¿crees que ganan a Milley? sí ¿votaste a Milley? no, no voté no votaste las elecciones ¿usted cree que se define en primera vuelta o va a haber segunda vuelta? segunda vuelta segunda vuelta ¿usted tiene que definir su voto? sí ¿a quién? jamás hay que esperar a las propuestas ver el debate ver qué propone cada uno qué termina de proponer ¿vos crees que el debate va a definir gran parte de la elección? no, no, no no va a definir nada sino los movimientos y los actos que están haciendo cada uno de los candidatos ahora la movida de masa de bajar ganancias de IVA ver qué hace Milley con las declaraciones que está teniendo y Patricia a ver qué está haciendo bueno, impresión Juan Cruz ahí en la calle a ver, hubo un cambio muy grande nosotros venimos haciendo todas las semanas encuestas hasta luego de la paso era casi un clamor popular de que Milley había ganado de que no había chance ¿y te acuerdas que cuando nosotros poníamos las encuestas todos decíamos bueno, no, no puede ser no, no y nosotros lo veíamos venir es más decían método, encuesta, trucha no es nada serio esto una impresión me aparenta es una idea fuimos a Puerto Madero y a la estación de Retiro o sea, trabajadores fue 18 contra 13 o sea, todo el mundo sostiene que la elección no está definida y los que sostienen que no están definidas en muchos casos cuando me decían voté a Milley lo que me dicen es que cuanto más habla más miedo le da bueno, por eso mi propio Milley se está callando la boca ahora entonces creo que el resultado este es sorprendente y que a medida que nos acerquemos a la primera vuelta esto va a ser mucho más y otra cosa el debate preguntando a punto sobre el debate es importante uno solo dijo que sí el debate presidencial que va a cambiar algo yo creo que puede cambiar algo si van a la estrategia de sacar al loquito ¿no? que es la que van a hacer todos lo que pasó en Rosario esta semana es un escalón más de lo preocupante que es la cuestión enseguida Pablo Ponzones les va a contar dos detalles pero les adelanto un policía un detective una policía de la agencia de investigación criminal fue acribillado de 13 balazos en un momento se pensó que podía ser un robo porque llevaba una mochila pero 13 balazos en un robo parecía demasiado raro todo indicaba que era una escena de sicariato una más de las que hay en Rosario por más que el policía hubiera manoteado el arma 13 disparos muy raro pero la escena de sicariato se confirma ahora porque entre los detenidos apareció un sicario que ya había participado Pablo de un episodio que nosotros contamos aquí en GPS tal cual Rolando ese episodio ocurrió en noviembre del 2022 fue el intento de asesinato del diputado nacional Ansaldi Ansaloni Pablo Ansaloni perdón Pablo Ansaloni en el que el sicario se confunde y termina liquidando a quien era su chofer acordemos que estuvo aquí Ansaloni muy emocionado contando porque ahora vamos a ver el video pero Ansaloni cuenta acá que era para él la bala y por qué porque era en el marco de la interna del sindicato Huatre del sindicato de los trabajadores rurales que finalmente Ansaloni pierde pero vean la escena de la escena de sicariato o sea el momento de la escena de sicariato ahí está lo vino a matar lo fue a matar ahora te voy a contar quién es este sujeto y por qué se confunden era para Ansaloni Ansaloni era quien iba a buscar a su hijo y ese día no llegó y vean como lo mata exactamente como una rata en este momento Ansaloni se encontraba en misiones justamente no había llegado sino lo mataban a él si no lo hubiesen matado a él lo mataron a a una persona que también era parte del gremio el dato lo tenía correcto cuando fue el sicario termina disparándole a él bueno finalmente este hombre estuvo prófugo nunca cayó nunca cayó y cómo aparece ahora y mirá cómo aparece ahora porque en el análisis que se hace de uno de los vehículos que dejaron abandonados los asesinos de del policía hay paréntesis si hubiera sido un simple robo no hubieran intervenido dos autos no basta robar una mochila con dos autos ahora vamos a ver las hipótesis y por qué hay algunos que permanecen permanente permanecen y otras que no en este caso detectan una huella dactilar en realidad dos y cuando observan y analizan la huella dactilar encuentran que esa huella dactilar es de Agustín Alfredo Almirón alias el calamar que era el prófugo buscado por el que era ese hombre el mismo el mismo o sea el sicario del primer video es el sicario o por lo menos participa del del crimen no no es el que mata también también es el que mata es el que mata el policía son dos escenas de sicariato y acá quiero contarte estas hipótesis una que decías vos porque César el policía Carmona estaba haciendo una adicional era una financiera y como tenía una mochila y como se la sacaron del vehículo después de matarlo se suponía que podía haber sido una por plata bueno corramos esto porque esto no es por eso de los 13 tiros y si es es una combinación de algo con un detalle ahí vamos con esta con esta hipótesis que es muy llamativa mirá el 25 de agosto del mismo año de este año también le dispararon a la agencia de investigaciones criminales ahí de Rosario y cayó una persona por por ese por ese hecho cuando lo detienen asegura que ofrecían 400 mil pesos desde la cárcel de Seiza para matar policía en ese momento cuando podamos yo me acuerdo que había un cartel un cartel en ese cartel habla de Camino Camino es una persona que está relacionada con los monos habla de un fiscal y otras personas más ahí está Nico Camino Eric Massini fiscal Ederi dejen de matar gente inocente si no vamos a matar policías jueces y fiscales y esto es lo inquietante y acá mataron a un policía mataron a un policía a menos de un mes de esta amenaza el otro incluso ya a ver porque en el medio fue la elección en el medio ya perdió el peronismo ya ganó Pujaro y siguió todo igual si fijate vos otro detalle y esta tercera hipótesis es interesante porque la persona uno de los testigos de esta balacera del 25 del 8 donde se produce esta amenaza es el policía Carmona entonces también hay una duda porque habían disparado al frente de la agencia de investigación criminal y Carmona trabajaba ahí y fue testigo entonces como es uno de los testigos también suponen que pudieron directamente ir a liquidarlo porque era testigo porque pudo reconocer a uno de los que detuvieron y con todo esto de los 400 mil bien están en imágenes el momento de la detención coinciden coinciden mataban policía mataron policía como decía el mensaje y además era un testigo a veces hacen trifectas estos tipos a veces hacen este tipo de operaciones también pero como como hicieron inteligencia para saber donde estaba el policía y seguirlo y buscarlo eso es un aparato importante y lo tienen vos sabés a quien pertenece esta banda de asesinos pertenece al clan Romero fíjate Agustín Alfredo Almirón que es el sicario que ejecutó en aquel momento a Mauricio Cordara claro a Mauricio Cordara que era el chofer de Anzaloni ok este hombre fíjate vos esto porque como se empiezan a cruzar los planetas este hombre es hijo de un ex policía exonerado por ayudar a escapar a sicario de los monos en el 2014 en la comisaría este hombre se convirtió en sicario pero ya no de los monos sino de una organización porque hay alrededor de 90 organizaciones mafiosas en Santa Fe algo más de 30 y pico en Rosario esto está en el los diputados de Santa Fe han hecho este relevamiento y una vez que los monos entran en prisión empieza una serie de pequeños clanes a combatir por el territorio los romeros están contra los Sandoval y ocurre que Romero el líder de este clan que se llama Pichi Romero Pichi Romero son tantos nombres bueno termina siendo también quien descubren ordenaba este tipo de ataques como respuesta o sea manejaba una agencia de sicariato desde la cárcel de Piñero otra vez sin embargo ya se puso en acción la inhibición de teléfonos en el penal Piñero y los tiempos están mostrando que con inhibición de teléfono igual te mandan a matar y sin embargo te mandan a matar y en este caso subieron la apuesta porque mataron detectives mataron un policía mataron no cualquier policía mataron un policía que había identificado al grupo al grupo de él cuando fueron a atacar porque esos ataques esa balacera al mismo centro a la agencia federal a la agencia criminal de investigación también había sido adjudicada finalmente a este grupo los romeros Hernán Ramón Lichi Romero es la persona que está detenido junto a su madre junto a sus primos en el penal de Piñero pero siguen organizando este tipo de ataques vos dijiste que detuvieron a tres uno de ellos es este almirón uno de ellos almirón después hay otro de nombre Alan y hay otro sujeto también de 22 años que estaban y participaron de los tres hay dos que dejaron sus huellas plantadas en el auto a ver a este almirón ya tiene una boleta comprobada y a este lo van a tener que explicar dos los que conocemos dos que conocemos porque el otro día por ejemplo hace dos semanas mataron no mataron quisieron matar acribillaron a una mujer bajando a un colectivo una mujer embarazada que está grave no sabemos quién es no sabes de dónde viene la bala rápidamente investigó la justicia en este caso la víctima un policía han solicitado custodia de todos los edificios departamentales policiales de Rosario que habitualmente yo he ido a cubrir cuando arrancó la cuestión de las balaceras era muy común que balean a los tribunales incluso hay un gran edificio donde fue la sala de juicio a los monos y la baleaban cada dos por tres la baleaban cada dos por tres como para demostrar poder pero nunca se habían animado a matar un policía en estas condiciones por lo menos no es la primera ha habido otras veces otros crímenes de policía pero pasaban por un lugar donde había un policía de custodia y le disparaban a él pero en este caso mataron directamente un policía que tenía que ver y cerraba con otra amenaza cerraba con la amenaza que se había producido el 25 de agosto de este mismo año cerraba con el policía que además era el testigo del gatillero de aquel episodio y ahora resulta que decidieron a partir de obviamente de una orden primero y después de una suerte de inteligencia que han hecho sobre él porque lo esperaron a que salga de la financiera 5 o 6 cuadras en el auto llegara y ahí es el momento del ataque una escalada peligrosa le quiere bajar el precio del ministro de seguridad de Santa Fe diciendo esto no es el cartel de Medellín ni es el cartel de Medellín ni es el cartel de Sinaloa sí pero estamos contando muertos todos los días y algo van a tener que hacer porque ya no se matan nada más que entre ellos no 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 y en este caso con ostentación de inteligencia y de seguimiento volvemos al Chaco con Gabriel Prosperi porque ya se conoció el triunfo de Leandro Esdero el candidato de Juntos por el Cambio ya reconoció la derrota Jorge Capitanich pero que está pasando ahora Gaby en estos momentos los festejos en la calle Rolando fíjate la caravana que está encabezando el mismo gobernador electo Leandro Esdero junto a Patricia Bullrich que como vos bien lo describiste anteriormente llegó aquí se subió al escenario y compartió el festejo junto al otro pilar que ha tenido Esdero en este recorrido electoral que fue el gobernador de corriente Gustavo Valdés que desde un principio lo solventó justamente a Esdero aún en la interna que enfrentaba en la selección espacio del mes de junio de esta manera está celebrando justamente el radicalismo de la ciudad de Resistencia y de todo Chaco volver al poder después de 16 años después de la última gobernación de Roy Niquí entonces mucha gente mucha gente Rolando celebrando justamente esta victoria electoral que se dio digamos claramente en el sentido de que cuando comenzaban el escrutinio a achicarse las diferencias cuando había 40% de mesas escrutadas uno pensaba que hasta le iba a costar a Esdero llegar a ese 45% que le diera la gobernación sin embargo una vez pasado el 60% de la cantidad de votos escrutados ya daba esa sensación de irreversible la elección y por lo tanto el gobernador Capitanich salió automáticamente a reconocer la derrota dicho esto Rolando también reconoció el propio Esdero que Capitanich se comunicó de inmediato con él y se puso a su disposición para comenzar ya mismo lo que será la transición de esta gobernación de Chaco que a partir del 10 de diciembre tendrá otro tinte político después de 20 años queda para analizar Gaby cuál fue el impacto político en la elección del caso Cecilia de la muerte de Cecilia porque el clan Senna los dos de los presos mamá y papá Senna estaban en la boleta de una colectora de Capitanich y con eso se reveló la guita que le mandaba Capitanich a los Senna el poder que tenían tanto como para desaparecer a una mujer cuánto habrá influido en esto recordá que la semana previa o sea dos semanas antes el asesinato fue una semana previa a la elección a las PASO a las PASO de Chaco las encuestas daban 15 puntos arriba de Capitanich 15 puntos arriba de Capitanich ya perdió 15 puntos y 15 puntos más porque recordemos que la PASO fue algo de 10 puntos de diferencia ya perdió 25 puntos es decir evidentemente no lo quiero decir de esta forma pero el ciudadano responsabiliza a Capitanich bueno termina siendo como un caso María Soledad si bien fue una rápida respuesta la de Capitanich y la o sea Capitanich nunca habló demasiado pero la justicia si los metió presos y avanzó pero después se destapó una olla que demostró que desde hace años los Senna estaban recibían plata del gobierno provincial para construir esas casas que no entregaban que desviaban los fondos algo similar a lo que había sucedido con los Yoclet esta semana hablé con el fiscal federal que está haciendo la causa del lavado de dinero de los Senna se me decía vos sabías que cobraban un sueldo del estado su ingreso mensual era un sueldo del estado era un sueldo del estado provincial director de colegio ahí está resultado final 46,18 para Leandro Esdero 41,42 para Capitanich por 1.18 ganó Esdero o sea no fue segunda vuelta ganó por más ganó por casi 5 puntos por eso no hubo segunda vuelta en el Chaco Leandro Esdero es el nuevo gobernador se va Jorge Capitanich mientras sigan los festejos si tenés oro joyas brillantes o relojes y antigüedades visita el salón de joyería El Tazador en la avenida Corrientes 2810 esquina Pueyrredón ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 43 mil pesos el gramo de oro joyería El Tazador tu tazador mi tazador joyería El Tazador toda una vida dedicados a las joyas pensá vender al mejor precio visitanos joyería El Tazador avenida Corrientes 2810 esquina Pueyrredón joyería El Tazador tu tazador mi tazador vos que decís Juan Cruz Ponzone comió no Ponzone no yo si vos me viste comer ah vos yo si vinieron con ese canuto yo me encargué yo me encargué Marcela de joyería de la nueva Santelmo lo que pasa que los amigos que cotizan con la joya parece el del Tazador vos sabías que Ponzone venta cumpleaños familiares no falso y se lleva la que nos corresponde ya me dice no tengo el cumple de un primo yo te digo hacen clientelismo con las cosas de la nueva Santelmo hacen clientelismo no llega nada es el movimiento Santelmo te están ayudando a mantener la línea que línea nada nada en fin nos vamos esto fue que pese nos vemos